Fairy Tail, el dragón blanco de ojos azules en realidad no es un dragón slayer capítulo 21 Laxus, nunca te convertirás en clase S sin mí. La expresión de Ian Ann se volvió aún más fría y tomó su mano con más fuerza, puedes intentarlo y ver si me atrevo. No creas que el viejo puede protegerte. El rostro de Laxus se puso lívido. Sintió la fuerza en su brazo de la que no podía liberarse sin importar qué, y un relámpago cruzó su cuerpo. Escapar. Estallido. El mostrador explotó y todo a su alrededor quedó derribado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Laxus y Ian Ann están peleando? Todos en el gremio dejaron de beber y se dirigieron al lugar de la explosión con ojos solemnes. Destellos de relámpagos. Este lugar forma un reino absoluto. Laxus explotó con todas sus fuerzas, su fuerza era tan aterradora. Pero es una fuerza tan aterradora, y Ian Ann no vaciló en absoluto. Le tomó la mano con fuerza de principio a fin, sin intención de soltarla. Usa la fuerza. Ian Ann incluso apretó más su agarre. Discúlpate. Discúlpate con el viejo. Dijo Ian Ann con frialdad, su expresión aún más fría y asesina. Durante los últimos meses, había estado causando problemas al Dark Guild y, naturalmente, había acumulado algunas intenciones asesinas. Laxus parecía líbido y estaba en un dilema. Se sentía muy reacio e impotente. Descubrió que no era rival para Ian Ann. Maldita sea chicos. Nunca me disculparé con el viejo. Laxus permaneció terco. El rostro de Ian Ann se volvió completamente frío y ya había decidido darle una lección profunda a Laxus. Entonces no me culpes. Justo cuando estaba a punto de usar magia, la voz de Macaroth apareció junto a él. Olvídalo, Ian Ann. Ian Ann perdió sus fuerzas, giró la cabeza hacia un lado, suspiró levemente y dijo. Aún así, ¿todavía quieres proteger a tu nieto? Viejo. Macaroth estaba entre los escombros, mientras los relámpagos centellaban en el suelo. A Macaroth no le importaba. Solo con su fuerza podrá intervenir en esta guerra. Laxus es mi nieto después de todo. Macaroth miró profundamente a Ian Ann. Ahora soy solo un anciano corriente que quiere proteger a su familia. Al escuchar esto, Ian Ann se relajó por completo. En este momento. Laxus aprovechó esta rara oportunidad, separó su mano y condensó una bola eléctrica de asombrosa electricidad con la otra mano, cubriendo directamente el rostro de Ian Ann. Vete al infierno. Ian Ann volvió la cabeza y abrió mucho los ojos con ira. El humo sube. Ejem, ¿qué pasó? Recuerdo que Laxus parecía haber atacado furtivamente a Ian Ann. De ninguna manera. Todos en el gremio Fairy Tail no podían creerlo. ¿Quién era Laxus? Era el nieto de Macaroth, pero no esperaban hacer algo así como un ataque furtivo. Fue simplemente una vergüenza para los diez santos Macaroth. Bajo la mirada preocupada de todos. El humo se disipó gradualmente, revelando tres figuras en su interior. Ejem. La sangre de Macaroth goteó al suelo. Su hombro derecho fue golpeado directamente por el golpe total de Laxus. Macaroth se paró frente a Ian Ann. ¿Usted chico? Y Ian Ann estaba a punto de enojarse, con los ojos muy abiertos por la ira, cuando estaba a punto de rodear a Macaroth y darle a Laxus un golpe doloroso. Macaroth lo detuvo con una mano. Está bien, detengámonos aquí. Macaroth no prestó atención a sus heridas y aún así lo bloqueó, tratando de proteger a su único nieto. Y Laxus. A pesar de que lastimó a su abuelo, la expresión de Laxus permaneció tranquila, como si la persona a la que lastimó no fuera su abuelo, sino un extraño, que despiadado. ¡Ah! Laxus detuvo su mano, dejó escapar una boca muy triste y luego caminó hacia la puerta del gremio, muy tranquilo y desenfrenado. Esperar. Los ojos de Ian Ann se movieron hacia Laxus y lo fulminaron con la mirada. Herriste así a tu abuelo, así que no tienes nada que decir. ¡Ah! Habla, Laxus. Estas palabras casi fueron gritadas. Ian Ann ya estaba extremadamente enojada. Solo podía soportar el odio por lastimar a sus familiares y los ataques furtivos porque el anciano había dedicado su vida al gremio. ¿Eh? Laxus volvió la cabeza y dijo. El anciano está herido porque no es lo suficientemente fuerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, tengo que prepararme para la evaluación de nivel S, así que no tengo tiempo para jugar contigo. Agitando su mano, Laxus se preparó para huir. ¿Quieres escapar en tal lío? Y Ian Ann lo miró directamente. Laxus se detuvo. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Ian Ann casi podían ver a través del corazón de Laxus. ¿Quieres decir que no quieres un gremio débil, así que déjame decirte, el poder de Ian Ann se extendió por todo el gremio. Mis puños estaban apretados hasta casi temblar. Todos en el gremio olieron este poder mágico y sintieron que no podían respirar con facilidad. Este poder mágico, Gu. Es difícil imaginar que esta sea la magia que puede poseer un niño de 8 años. Esto es simplemente un monstruo. Horrorizados, horrorizados, incrédulos, todo tipo de ojos miraban hacia el lugar más deslumbrante. Ian Ann levantó el puño frente a él con una mirada firme. Frente a mí, siempre serás un debilucho. Conmigo aquí. Nunca te convertirás en un mago clase S. Tú eres el que más debería salir de este gremio. El débil. Estallido. El aura explotó por completo y Ian Ann miró a Laxus como un dios desde arriba. Al mismo tiempo. Estallido. El aura de Laxus también explotó, con una expresión feroz. ¿Eh? ¿Débil? Ja ja ja, entonces inténtalo. Bastardo. No creas que puedes competir conmigo completando algunas tareas débiles. No use mi capacidad completa. Fuerza en este momento. Lo sabrás cuando llegues a la isla Tenrow. Después de decir esto, Laxus no tenía intención de quedarse en el gremio y abrió directamente la puerta del gremio. Dirígete afuera. Ian Ann retiró la mirada y se centró en el herido Makarov. Ella lo apoyó y se preocupó. Viejo, ¿estás bien? Makarov sonrió. Es muy bueno. Puede vivir al menos diez años más. Ian Ann estaba llena de culpa. Lo siento, viejo, si no hubiera sido descuidado, no habrías, las palabras aún no están terminadas. Makarov detuvo lo que Ian Ann iba a decir a continuación. Nada, has hecho un buen trabajo, pero ese chico Laxus, en ese momento, ni siquiera Makarov pudo evitar suspirar. Y Ian Ann sonrió y le prometió a Makarov. No se preocupe, presidente, definitivamente podré hacer que Laxus cambie sus costumbres. Prometo hacerlo durante su vida. Makarov no dijo nada y cerró los ojos. Después de que Laxus se fue. Ian Ann llegó a panel del gremio y escaneó casualmente las diversas tareas en el panel, pero no encontró ninguna tarea interesante. Todas las tareas interesantes están en el segundo piso. Realmente no es interesante aquí. Ian Ann estaba pensando en silencio, pero de repente se encontró en un rincón discreto. Ian Ann encontró una tarea interesante. Hubo un meteorito que cayó al suelo en el bosque y todas las noches se escuchó el llanto de una niña pequeña. Ian Ann tomó el pergamino de la misión y lo leyó palabra por palabra. Sus cejas se fruncieron levemente. Siempre sintió como si hubiera olvidado algo. Así es. Ian Ann de repente recordó un período de tiempo en Fairy Tail. Año X 777, el día en que llegaron los seis dragones. Hace apenas unos días, seis dragones Laiers atravesaron la puerta del eclipse, a lo largo de 400 años, y esta misión, si nada sale mal, una figura joven apareció en la mente de Ian Ann, siempre cayendo al suelo. No pude evitar reírme. Interesante. Después de hacer una evaluación, Ian Ann llevó el pergamino de la tarea a la otra mitad de la parte intacta del mostrador. Acabo de pelear con la AXUS y la mitad del mostrador resultó dañado. ¿Quieres hacer esta tarea? Hermano Ian Ann. Lissana tomó el sello del gremio, miró la misión y la selló. Dado que el presidente ha estado ocupado recientemente con la evaluación de nivel S, Lissana está aquí para ayudar con las tareas. Con su habilidad, ella es más que suficiente para lidiar con esto. Sí. Ian Ann asintió casualmente, pero luego se rió. Si no pasa nada y el juicio es correcto, nuestro gremio tendrá varios compañeros más. ¿Eh? Lissana estaba un poco confundida. Ian Ann no explicó. Después de tomar el pergamino, salió en dirección al gremio. Hasta luego. Lissana sonrió y se despidió con la mano. Adiós, hermano Ian Ann. El gremio todavía estaba animado y animado, como de costumbre. Y tarde. El carruaje de Ian Ann, después de una serie de reimpresiones a pie, finalmente llegó al lugar de la misión. Así es, aquí mismo, Ian Ann se sintió un poco avergonzada al mirar el enorme bosque sin un final a la vista. Dentro del terreno de Fairy Tail. Las flores, plantas y árboles son un poco exuberantes y densos. Oye. Espero no perderme. Ian Ann está muy indefensa. Realmente no es un idiota en la carretera, simplemente está cargado con la maldición del bosque. Aromarse de valor. Da un paso. Ian Ann caminó directamente hacia el bosque hasta que desapareció por completo. Sin embargo. Por otro lado, en un lugar que Ian Ann aún no conoce. Laxus tampoco está inactivo, también está haciendo preparativos para el próximo examen de clase S. Maldita sea. Laxus golpeó la pared y en un instante apareció una abolladura en la pared. Laxus recordó todo el proceso que acaba de suceder y se rió enojado. ¿Soy débil? Ridículo. Pero inmediatamente, Laxus recordó la sensación de opresión que sentía en el gremio. Este era un poder al que ahora era absolutamente inferior. ¿Deberíamos tomar prestado ese poder? Laxus vaciló. Finalmente. Su rostro se relajó y tomó una decisión. Se hizo la llamada. Oye. Viejo, lo he decidido. La mirada de Laxus se volvió firme. Quiero ser un cazador de dragones. Y en un lugar de hielo y nieve. La figura de Cana camina sobre él. Tiene sólo 11 años, viste una gruesa chaqueta acolchada de algodón, deja huellas a cada paso que da y desafía el viento y la nieve. Debo convertirme en un mago clase S y dejar que mi padre me reconozca. Esta es la obsesión de Cana. Antes de convertirnos en un mago de clase S, nunca debemos reconocernos. De lo contrario, sería una vergüenza para mi padre. Su padre es el mago más poderoso de la clase S, Hildarts. Gu. Después de abrir la botella y tomar unos sorbos de vino para calentarse, Cana caminó sola sobre el hielo y la nieve. Debes aguantar, Isla Sirio. El presidente Makarov, herido, no acudió al centro médico para recuperarse. En cambio, después de hacer algunos vendajes simples, decidió venir solo a la isla Tianlan. El lugar sagrado del gremio Fairy Tail. Un árbol elfo tan grande que se encuentra en el centro del cielo. Es el más central. Es el primer presidente de Fairy Tail y el lugar de enterramiento de Mavis. Paso, paso, Makarov llevó la botella de vino a la tumba de Mavis y se sentó con las piernas cruzadas. Sacó la copa de vino y la colocó frente a la tumba. Makarov lo llenó. El presidente de tercera generación de Fairy Tail, Makarov, realizará la evaluación de niveles y aquí en tres días. Makarov pronunció un juramento como una línea y después de terminar de hablar. Los ojos de Makarov se alzaron levemente. Espero que ustedes, la primera generación, puedan bendecir a esos niños para que puedan crecer sanos y felices, y cada vez habrá más pilares del gremio. Cierra tus ojos. Manos juntas. Makarov hizo una oración. Cuando todo estuvo hecho, Makarov se levantó, se dio la vuelta y le dio la espalda a la tumba. Prepárate para continuar hasta la isla Tianlan para hacer algo de decoración, todo se está desarrollando de manera ordenada. Makarov no se dio cuenta. Frente a la tumba. La tumba de la primera generación parecía florecer con brillo, vagamente, una niña descalza parece un elfo y emite una voz suave como la de un elfo. Diblingling en un abrir y cerrar de ojos, volvió a desaparecer. Esta vez hay algo diferente en la evaluación de niveles y todos se están preparando con todas sus fuerzas y no hay lugar para descuidos. Noche. Después de que Makarov arregló todo, se secó el sudor frío y mostró una expresión relajada. Finalmente hecho. ¿Está hecho? Una voz sonó desde un lado. A Makarov no le sorprendió en absoluto aquella voz. Volvió la cabeza y le sonrió a Hildarts. ¿Lo has hecho allí, Hildarts? Las comisuras de los labios de Hildarts se elevaron levemente, por supuesto que, lo he hecho, y también agregué algunas cosas interesantes. Makarov sonrió con tanta fuerza que se le vieron los dientes y se mostró muy interesado. Sí, eso es realmente algo que esperamos con ansias. Hildarts miró hacia el cielo estrellado y, después de un rato, preguntó. Presidente, ¿cuántas personas están tentativamente determinadas para calificar para la clase S este año? Makarov estaba sentado en la piedra, bebiendo vino mientras contemplaba los puntos en el cielo estrellado. ¿Por qué preguntas esto? Hildarts también se acercó. Nada, solo curiosidad. Makarov se rió sin disimulco alguno y dijo sin rodeos. Esta evaluación de nivel S, el número de personas calificadas es, una persona. Levantando la cabeza, Hildarts miró a Makarov y se sintió aliviado por un momento. También levantó la cabeza y miró al cielo estrellado. Es para elegir la estrella más deslumbrante. Gran bosque. Las flores y la hierba son exuberantes y las hojas numerosas. El sol que cuelga en lo alto del cielo se refleja en todo el bosque. Los árboles lo bloquean del sol. Las hojas de rocío gotean agua y los pájaros y los insectos cantan. Exacto, temprano en la mañana. Y en un escenario tan tranquilo y pacífico. Estallido. El sonido de un árbol cayendo al suelo. Los pájaros se asustaron y se fueron volando. Inmediatamente, en algún lugar del bosque, los ojos de Yenan estaban rojos y seguía lanzando un aullido ronco. De ninguna manera. No hay absolutamente ninguna manera de que sea un idiota en la carretera. A día de hoy todavía no quiere admitirlo. Aunque viajé toda la noche, aunque hice la marca única del bosque toda la noche, todavía no encontré nada extraño. No sólo eso, sino que se perdió en el bosque. Después de que Yenan vio la marca de garra que dejó en el árbol, instantáneamente se quedó en silencio y se quedó en silencio. Él, parece estar dando vueltas en círculos todo el tiempo. Frente y imposible. Absolutamente imposible. Entiendo. Debe haber alguien de un gremio oscuro y malvado escondido en este bosque. Usaron magia de ilusión maligna para hacerme tener la ilusión de que soy un idiota en la carretera. Es tan malvado. Yenan dijo seriamente, incluso ahora todavía no está dispuesto a admitir el hecho de que es un idiota en la carretera. Justo cuando Yenan todavía dudaba de la vida, repentino. El cielo se oscureció y hubo un fuerte aliento en la atmósfera. Algo está mal. ¿Eh? La magia aquí está cambiando. Yenan también descubrió este hecho, sus ojos estaban brillantes, se puso completamente seria, su rostro se tensó y obviamente algo andaba mal con el flujo de magia en el aire. Metafóricamente hablando, es más como un precursor del lanzamiento de algún tipo de magia a gran escala. El lugar donde fluye el poder mágico, ha sido encontrado, allí. Yenan sintió la ubicación y rápidamente corrió hacia el lugar donde cambió el poder mágico. Tan rápido como una flecha voladora. Solo a la mitad del viaje, Yenan de repente escuchó un llanto proveniente del bosque no muy lejos. Grande Ney. ¿Dónde estás? Wendy te extraña mucho, vagamente, Yenan escuchó ese sonido. Era muy vago y se podía ver un poco lejano. Wendy. Al detenerse, Yenan escuchó un nombre en su corazón. Este es un nombre con el que estaba familiarizado en mi vida anterior. Los ojos de Yenan miraron hacia la dirección del cambio de poder mágico, y luego hacia la dirección del grito de Wendy. En mi corazón tomé una decisión. No me importa. Yenan levantó la cabeza, corrió rápidamente hacia el lado de donde venía el grito y desapareció en la jungla. La magia aún se está acumulando. Y, en la jungla, la joven Wendy se veía linda y tenía lágrimas en los ojos. Miró sin comprender las escenas desconocidas que la rodeaban y lloraba de vez en cuando. Grande Ney, ¿dónde estás? Palabras como indefensa y débil aparecieron en Wendy. Aparece una niña en el bosque. Después de llorar un rato y darse cuenta de que era inútil, Wendy se adentró más en el bosque, temblando. Grande Ney, Wendy está tan asustada. Mentir y una piedra tropezó con sus pies y Wendy cayó sin prestar atención. Parecía aún más avergonzada y lamentable. Grande Ney, haciendo caso omiso de sus heridas, Wendy se levantó y caminó hacia adelante. En este momento. Una voz vino desde atrás. Aunque parece débil por fuera, podría ser fuerte por dentro. Wendy se volvió con una expresión confusa en su rostro, ¿eh? Yenan estaba parada al frente, mirando a Wendy con una sonrisa tranquila, sus ojos brillaban con una mirada inexplicable. Primera vez que nos vemos, Wendy. Mi nombre es Yenan. Saluda y saluda. Los ojos brillantes de Wendy se giraron y ella se asustó aún más y se puso en cuclillas, su cuerpo temblaba constantemente. ¡Wow! Wendy cerró los ojos directamente, lo cual fue muy lindo. Yenan quedó atónita por la escena inesperada. ¿Cuál es este escenario? Bueno, tú, Yenan estaba a punto de decir algo. Las lágrimas de Wendy se hicieron más obvias. Grande Eney me enseñó a no hablar con extraños, diciendo que a los extraños les gusta más secuestrar a niñas como nosotras. Yenan quedó directamente petrificada. Este estúpido dragón, Yenan también se quedó sin palabras. No era mal tipo, aunque se parecía mucho. Bueno, Wendy, no soy una mala persona. El tono de Yenan fue muy gentil. Después de escuchar esto, Wendy se levantó lentamente, levantó la cabeza y volvió a ponerse en cuclillas en menos de un segundo. Temblando aún más violentamente. Yenan está confundida, ¿qué está pasando? ¿Wendy? Yenan solo quería acercarse un poco más para ver qué estaba pasando. Cuando la distancia sea inferior a un metro. Wendy de repente tomó medidas, saludando continuamente como para ahuyentar a las moscas, no te acerques a Wendy. Yenan estaba aún más confundida y las comisuras de su boca se torcieron nuevamente. ¿Realmente parece un tipo tan malo? Está bien, no iré allí, no iré allí. Yenan agitó las manos, pero no había nada que pudiera hacer y se quedó donde estaba con un suspiro. Después de mucho tiempo. Wendy se levantó lentamente y avanzó. Yenan también se mueve. Wendy se mueve bien. Yenan también se movió hacia la derecha. Después de seguirla por un rato, la tímida Wendy no pudo soportarlo más. Se giró y gritó con una voz muy linda. Por favor, no sigas a Wendy. Cuanto más hablaba, más tranquila se volvía su voz. Al final, el sonido casi desapareció. ¿Qué dijiste? Yenan deliberadamente fingió no escuchar, descaradamente. Wendy no pudo aguantar más y gritó a un volumen más fuerte que nunca en su vida. No me sigas, chico malo. Wendy es la que más te odia. Después de decir eso, se escapó. Yenan se quedó sola, despeinada por el viento. Este, ¿realmente parece un tipo tan malo? Espérame, Wendy. Yenan gritó, sin importarle tanto ahora, y rápidamente la persiguió. Una persecución tras otra, recorriendo el bosque. Detente, Wendy. Yenan la persiguió. Wendy se escapó con los ojos cerrados, sin atreverse a mirar atrás. Allí, la voz ansiosa de Yenan llegó desde atrás. Wendy pisó el aire y sus lindos ojos se abrieron, oye. Wendy miró hacia abajo y encontró un río debajo. Ups. A punto de caer. Grande Nay. Wendy cerró rápidamente los ojos, con lágrimas brotando de sus ojos, sin atreverse a enfrentarlas. Maldita sea. Estas fueron las últimas palabras que escuchó Wendy. Auge. Yenan cayó al agua. Yenan se agachó detrás de Wendy en el último momento, la empujó y cayó al río. Wendy abrió los ojos y vio la escena en la que Yenan era solo ella. ¿Por qué? Yenan sonrió, por supuesto que es porque eres linda. La cara de Wendy se puso roja. Entonces Yenan cayó al agua. Wendy cayó al suelo. Independientemente de sí misma, a pesar de que estaba hecha un desastre, miró hacia el río con lágrimas en los ojos. Hermano. No quieres morir. En este momento, al lado. Un par de manos suaves sumergidas en agua tocaron suavemente la cabeza de Wendy. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pude yo, tu hermano mayor, morir tan fácilmente? Yenan bajó a tierra, ya empapada hasta los huesos, y acarició la cabeza de Wendy para consolarla. Aleteó y parecía como si escuchara un sonido desinflado. Cuando Yenan volvió a ver a Wendy. Su cara estaba extremadamente roja y bajó ligeramente la cabeza. Wendy, Wendy, sus ojos están aturdidos y son tan lindos que no puedes evitar amarla. Esto, me sentí un poco culpable sin motivo alguno, como si hubiera hecho algo mal. Yenan no pudo evitar sonreír y preguntó. ¿Tengo tanto miedo? No, no es eso, Wendy bajó la cabeza, con el rostro ya rojo. Es solo que, hermano mayor, es muy gentil. El sonido es tan fino como la picadura de un mosquito. Yenan sonrió y no dijo mucho, solo preguntó. Entonces, ¿todavía puedes ponerte de pie ahora? Bueno, está bien. Wendy se levantó con fuerza y sonrió tiernamente. Vamos entonces. Yenan sonrió, tomó la mano de Wendy y salió del bosque. Viaje. Ninguno de los dos dijo nada y la atmósfera de silencio se extendió. Parece que se ha tomado alguna determinación. Wendy preguntó de repente, con una expresión algo vacilante en su rostro. Bueno, hermano mayor, ¿por qué me conoces? ¿Tú y Grandeney son amigos? No. Yenan negó con la cabeza, continuó sosteniendo la mano de Wendy y caminó hacia adelante. No conozco a ningún Grandeney. Wendy parecía decepcionada. La conversación cambió y Yenan volvió a hablar. Pero sé dónde está Grandeney. La expresión de Wendy cambió instantáneamente de decepción a sorpresa y dijo en voz alta. ¿En serio? Entonces hermano mayor, ¿puedes llevarme a buscar a Grandeney? Y Yenan negó con la cabeza y se negó. Lágrimas de pérdida y tristeza brotaron del rostro de Wendy. Casi llorando. En ese momento, Yenan se detuvo, se inclinó ligeramente y puso sus manos sobre los hombros de Wendy. No llores, o nunca volverás a ver a Grandeney. Wendy. Al escuchar esto, Wendy rápidamente se secó las lágrimas de los ojos y dijo con firmeza. Wendy nunca volverá a llorar. Wendy debe dejar que Grandeney regrese. Muy bien. Yenan dio unas palmaritas y elogió algunas palabras. Esa es la única manera en que Grandeney regresará. Grandeney ella, cuando Yenan mencionaba el nombre Grandeney, la expresión de Wendy se volvía más seria cada vez. Yenan echó un vistazo y se rió. Wendy es muy linda. Entonces, la expresión de Yenan se volvió seria. Grandeney fue a un lugar lejano. Dijo que ella solo aparecería nuevamente después de que Wendy se vuelva más fuerte. Entonces, Wendy, no llores o nunca volverás a ver a Grandeney. Cuando Wendy escuchó esto, su rostro palideció de miedo. Las lágrimas que estaba a punto de llorar se quedaron atrapadas en las grietas de sus ojos y se negó a dejarlas salir. Asfixia. Wendy, Wendy nunca permitirá que Grandeney deje a Wendy. Algunos niños tienen mal genio, pero Wendy parecía ser más fuerte en ese momento. Tal vez fue solo un pensamiento cuando ella creció. Y Yenan sonrió más gentilmente. Sí. Grandeney definitivamente volverá con Wendy. Pero antes de eso. Necesito un hogar. El rostro de Wendy se volvió incómodo nuevamente y vaciló, repentinamente linda. Wendy, Wendy no tiene un hogar. Dondequiera que estuviera Grandeney antes, ahí es donde está la casa de Wendy. Ahora ahora, Wendy no tiene hogar. A pesar de que estaba triste, Wendy todavía se vio obligada a tragarse las lágrimas, tratando de no dejarlas caer. Su carita se puso roja por contenerse. Y Yenan no pudo evitarlo más, Wendy era tan linda. Una vez más. El rostro de Yenan se suavizó cuando su mano tocó la cabeza de Wendy. Gracias por tu duro trabajo. Wendy negó con la cabeza. Wendy no trabaja duro, el hermano mayor y grande en AC. Yenan sonrió aún más feliz, sintiendo el suave toque en el cabello de Wendy y la fragancia única de Wendy, sintiéndose renovada. ¡Qué buen niño! Pero Yenan repentinamente cambió de tema y su expresión se volvió seria. Pero la gente todavía necesita tener una familia. ¿Qué te parece, Wendy? ¿Quieres venir? Wendy asintió, tenía el rostro sonrojado y parecía un poco avergonzada. Donde quiera que vaya el hermano mayor, Wendy irá. La gentileza de Yenan ha capturado el corazón de Wendy. Wendy nunca antes había experimentado este sentimiento. Siempre sentí, estar cerca de mi hermano mayor me da la misma sensación de seguridad que grande en él. Justo cuando los dos todavía eran cariñosos. Los ojos de Yenan de repente miraron hacia la hierba de la derecha, y su expresión se volvió más seria. ¿Cuánto tiempo quieres esconderte? Sal. La hierba crujió y de ella emergió un hombre enmascarado, con muchos bastones en las manos y en la espalda. Lo siento. El hombre enmascarado fue educado al principio, luego miró a Yenan con seriedad y señaló con su bastón. ¿Puedes quedarte con esa niña? Yenan guardó silencio por un momento, sin entender qué tipo de truco era este. Cuando encontró a alguien detrás de él por primera vez, pensó que era algún bastardo con malas intenciones, como alguien del gremio maldito es oscuro que lo mantenía perdido. Resultado y... ¿Pero Mistogan? Yenan no puede equivocarse. Este tipo con la cabeza cubierta, vestido con ropa extraña y con muchas cosas insertadas en su cuerpo es claramente el futuro mago clase S del gremio, Mistogan. ¿Este Olong, hay algún malentendido? Yenan realmente no quería pelear. Incluso si lo hiciera, sería extremadamente vergonzoso encontrarse en el gremio en el futuro. Mistogan sacó otro bastón y se puso un poco más serio. No hay malentendido. Eres un traficante de personas y ese niño debe haber sido secuestrado por ti. Solo vi al niño llorando todo el tiempo, lo que obviamente es una señal de ayuda. Punto punto punto. Esto fue un oro, yenan se tocó la frente y sintió dolor de cabeza. Esto fue algo muy importante. ¿Qué podría ser? No importa. Yenan adoptó una postura y dijo que como no podía explicarlo, simplemente le daría una paliza y hablaría de ello después de reunirse en el gremio más tarde. Aparecer. Se reveló el medio cuerpo de dragón blanco de ojos azules de Ienam. A Mistogan casi se le salen los ojos. ¿Qué tipo de magia es esta? ¿Qué diablos, los magos de Eslandón todavía tienen esa magia? Por el contrario, no es que Edolas nunca haya oído hablar de él. Hiciste trampa. Wendy, que estaba entre la audiencia junto a ella, en realidad reconoció algunas pistas. Estas son, escamas de dragón. Muy bien. Dado que el hermano mayor puede transformarse en medio dragón, debe haber una conexión con Grande Enay, que es un dragón. Parece que Grande Enay lo dejó porque pensó que ella era demasiado débil. Grande Enay, Wendy definitivamente se volverá más fuerte. Entonces te veré. Wendy se animó y sus mejillas se hincharon. En este momento. Mistogan también se calmó un poco. Olvídalo, si no has oído hablar de él, entonces no has oído hablar de él. Probablemente sea un ignorante. El aura del círculo mágico se elevó sobre la cabeza de Mistogan y la magia en la atmósfera cambió. Y Enan es un poco más seria y no puede ser descuidada. Si puede convertirse en una maga de niveles o de Fairy Tail en el futuro, definitivamente tendrá dos habilidades. En el bosque, soplaba la brisa primaveral y las hojas de otoño flotaban por el campo de batalla entre los dos. Y Enan y Mistogan se miraron en un punto muerto. La ira ha llegado al punto de estar al borde del pánico. Sí. El sudor frío goteaba de la cabeza de Wendy mientras observaba atentamente esta rara batalla. Auge. Mistogan fue el primero en atacar, levantando su bastón en alto. Al mismo tiempo, un bastón detrás de él flotó y tres conjuntos mágicos se reunieron sobre su cabeza. Ora y Masaru. Las tres varitas mágicas se separaron de la mano de Mistogan y todas apuntaban a Enan. Un gran torbellino se apoderó de él. Como una tormenta. Hermano. Wendy gritó preocupada desde un lado, luciendo muy preocupada. Después de todo, el poder de este tornado da demasiado miedo. El tornado arrastró a Enan. Pero hasta el momento antes de involucrarse, la expresión de Enan permaneció igual, sin ningún cambio. Está bien, no debería haber ningún problema. Mistogan se relajó un poco. Esta es su rara magia de ataque, por lo que no debería ser un problema. Justo cuando Mistogan estaba a punto de recuperar el bastón. La voz de Enan sonó desde el tornado. ¿Es esto todo lo que tienes? Entonces parece que te tengo en alta estima, Mistogan, no. ¿Debería seguir llamándote su Alteza el Príncipe de Édolas? Al escuchar esto, las pupilas de Mistogan se tensaron y no podía creerlo. Porque tú, y en el momento siguiente. El tornado se abrió repentinamente y Enan salió del tornado sin siquiera rascarse las esquinas de su ropa. Su rostro siempre está tranquilo. No importa cuán poderoso sea el tornado, siempre tendrá un ojo. Siempre que encuentres el ojo correcto, no es difícil romperlo. El rostro de Mistogan estaba lleno de confusión y conmoción. El movimiento de Enan le hizo no atreverse a subestimar a este oponente. La otra parte parecía conocerlo muy bien. La expresión de Mistogan de repente se oscureció. ¿Quién eres? ¿Por qué conoces mi verdadera identidad? Una sonrisa provocativa apareció en los labios de Enan, con cierta intención de lucha en sus ojos. ¿Quieres saber? Solo pelea conmigo. Te diré si ganas. También sintió un poco de picazón de cazador. Originalmente, él realmente no quería pelear, pero ahora, peleemos, cuanto más intenso, mejor. En cuanto a qué hacer cuando el gremio se reúna en el futuro, hablaremos de ello entonces. Ahora solo quiere desatar su poder desenfrenado. ¿Sí? El rostro de Mistogan se puso serio y volvió a sacar un bastón de su espalda. Parece que solo puedo hacer preguntas lentamente después de derrotarte. Ja ja ja. Y Enan se rió, especialmente sin escrúpulos, con cara de loco. Si puedes hacerlo, inténtalo. Ven y derrótame, Mistogan. Invencible. Difícil. El más fuerte. El poder del dragón blanco de ojos azules es absolutamente invencible. Y Enan se quitó la pierna izquierda y salió de un pozo profundo. El violento poder del dragón blanco se liberó sin sentido y las garras del dragón lo agarraron directamente. Auge. Se elevó humo y los árboles cayeron al suelo. Mistogan saltó del humo, tosió dos veces y su rostro se puso extremadamente serio. Es tan rápido. Y es muy poderoso. ¿Qué tipo de fuerza física es esta? Y Enan salió del humo y miró la cicatriz sangrante en el abdomen izquierdo de Mistogan. Parece que te tengo en alta estima. No parece ser muy fuerte. La expresión de Mistogan se oscureció de nuevo y un círculo mágico se elevó nuevamente sobre su cabeza. Espejo de ensueño. Con una fuerza física tan poderosa que le da la oportunidad de actuar arbitrariamente, la situación no es buena. Solo tienes una oportunidad. Usa directamente los movimientos de Kirigen Naraku que son incluso más fuertes que la habilidad hipnótica de Kirigen Naraku. El rayo mágico golpeó a Enan directamente. Exitoso. Mistogan parecía feliz. Lo único que le preocupaba en ese momento era que lo evitaran. No esperaba que este hombre fuera tan arrogante como para ni siquiera esconderse. Ahora la batalla debería haber terminado. Etil de esta batalla realmente no es fácil. No esperaba que la primera vez que vine a Slandon, estaría en una pelea dura. Mistogan parecía mucho más relajado, pero todavía estaba jadeando. ¿En serio? Esta es la primera vez que vienes a la isla. La voz de Enan provindo del rayo. Pronto, el rayo desapareció, pero Enan todavía estaba de muy buen humor y no se vio afectada en absoluto. ¿Qué? Imposible. Los ojos de Mistogan se abrieron y no podía creer esta escena. Su magia hipnótica más poderosa en realidad se rompió así. ¿Esto es una broma? Soñando. Mistogan se encorvó sobre su cuerpo y reunió toda su energía, sin atreverse a volver a ser descuidado. Pregúntame de nuevo, ¿quién eres? La sonrisa de Enan sigue siendo lastiva. Te lo diré si gano. ¿Es eso así? Mistogan respiró hondo, sus ojos se condensaron, los cinco bastones en su espalda flotaron y cinco círculos mágicos de colores aparecieron sobre su cabeza. Pregunto de nuevo, ¿quién eres? Un tono amenazador. La sonrisa de Enan se volvió aún más brillante, eso es todo, solo así vale la pena derrotarlo. Durante mucho tiempo, el sonido del silencio flotó en el aire. Bueno, esta es tu respuesta. Al ver el silencio de Enan, Mistogan perdió la última paciencia y advirtió. Ten cuidado. No puedo controlar el poder de esta magia. Círculo mágico quíntuple cabura. Los cinco conjuntos mágicos se conectaron en serie y el enorme poder mágico se disparó hacia el cielo. Al cabo de un momento, aterrizó y golpeó la cabeza de Enan. Una luz intensa cubrió todo el cuerpo de Enan. Se acabó. Mistogan miró a Enan, quien desapareció en el rayo de luz. Este rayo de luz no matará a las personas, solo les permitirá dormir bien. Aparte. Wendy vio a Enan desaparecer en el rayo de luz y no pudo evitar derramar lágrimas de nuevo y gritar. Hermano mayor. No pude evitar correr. Al ver esto, Mistogan se detuvo rápidamente, un poco ansioso. ¿Qué estás haciendo? Es peligroso allí. Wendy gritó. Déjame ir, chico malo. Voy a salvar a mi hermano mayor. ¿Qué? Mistogan se sorprendió. De hecho, Wendy se ofreció voluntaria. Entonces, las comisuras de la boca de Mistogan no pudieron evitar temblar bajo su máscara. Este Olong, está haciendo un gran escándalo. Pero y el rostro de Mistogan todavía está un poco solemne. Todavía es sospechoso porque la gente de Eslandón aquí sabe que él es el príncipe de Esdead. Mistogan consoló a Wendy y le frotó la cabeza. No te preocupes, tu hermano mayor está bien. La magia simplemente le permitirá dormir bien. Estará bien. Wendy dejó de llorar y tembló. ¿Real? Real. Bien y al ver que Wendy no estaba llorando, la expresión de Mistogan finalmente se relajó. Realmente no podía soportar a una niña tan pequeña. En este momento. La risa emocionada de Ian Am vino del círculo mágico. Ya que usé la magia más fuerte, también usaré la magia más fuerte para entretenerte, un invitado desde lejos. Al salir lentamente del rayo, las escamas del dragón blanco plateado eran aún más deslumbrantes, exudando un tipo diferente de brillo bajo la penumbra. Mistogan miró a Ian Am y lesa con sorpresa en su corazón y sus ojos se abrieron. ¿Cómo es esto posible? Esta es su magia más poderosa. Ian Am no le dio la oportunidad de pensar y desapareció del lugar, abrazando a Wendy a un lado a una velocidad muy rápida. Tan rápido. Ninguna reacción. La mirada de Mistogan se movió y su corazón se sorprendió aún más. Ya ha habido una tormenta en mi corazón. ¿Quién es él? Ian Am seguía sonriendo, bajó un poco la cabeza, miró a Wendy en sus brazos y dijo cálidamente. Está bien. Bueno, Wendy se quedó en silencio, su carita ya humeante y sonrojada. Ian Am sonrió y no prestó mucha atención. La máxima prioridad ahora es terminar esta batalla lo antes posible. Prueba este truco. Ian Am sonrió y extendió su mano libre. Espere, excelencia. Mistogan va a intentar negociar. Dado que la otra parte no es una mala persona, debería poder, pero Ian Am no escuchó. Solo quería tener una buena pelea ahora y todo lo demás tenía que venir después. Una luz blanca deslumbrante y noble surgió de la mano. Ian Am activó su magia más poderosa. Bomba de choque sagrada explosiva. Un rayo de luz blanco brillante emitido desde su mano, que contenía vagamente el poder de un dragón, y se dirigió directamente hacia Mistogan. El movimiento único del dragón blanco de ojos azules. ¿Qué? Solo quedaba este pedazo de blanco en los ojos de Mistogan. Durante este tiempo blanco, en realidad vio vagamente un dragón blanco plateado rugiéndole. Esto es, un dragón. Afectó a Mistogan por completo, pero ya no le importaba mucho. Le pesaban los párpados y murmuró, nunca pensé que todavía existieran dragones en este mundo. El rayo de luz extremadamente brillante continuó sin cesar, alejándose gradualmente hacia el final del bosque, hasta que finalmente explotó. Estallido. El sonido retumbante resonó en el cielo de este bosque. Auge. Los cinco bastones cayeron al suelo. El cuerpo de Mistogan estaba cubierto de heridas y no había ningún área intacta. Se desmayó por completo. La batalla finalmente ha terminado. Y Enan se calmó un poco, exhaló un suspiro profundo y sonrió alegremente. Parece que gané. Wendy miró hacia arriba, pero dejó de hablar. Finalmente superando su timidez interior, Wendy dijo. Hermano, Wendy te invitará. Dicho esto, luchó por liberarse del brazo de Enan. Wendy extendió las manos, sus ojos enfocados y extremadamente serios. Justo cuando estaba a punto de lanzar la magia asesina de dragones en el cielo, un par de manos cálidas cubrieron la cabeza de Wendy. Acaricia suavemente. Bueno, no es necesario, no estoy herido en absoluto. Dijo Enan mientras sentía el calor en el cuerpo de Wendy, sin importarle el gran golpe que le daría a la gente. Hubo una batalla tan feroz hace un momento, pero nadie resultó herido. Wendy quedó atónita y perdida en un instante. Hermano mayor, ¿crees que Wendy es una inútil? No puede ayudar en la pelea y no puede tratar al hermano mayor. Wendy, que solo tenía cinco años, dudaba de sí misma. Entre los dragones Laiers, ella es la más joven. Debería haber estado en los brazos de sus padres a esta edad, pero debido al destino, tuvo que venir cuatrocientos años después. Los ojos de Enan se volvieron más suaves y su toque se volvió cada vez más suave. ¿Cómo podría ser? Wendy no es una inútil. Entonces, ¿de qué sirve Wendy? Wendy todavía se negaba a sí misma. Enan señaló hacia un lado. Wendy levantó la cabeza y miró hacia donde Mistogan estaba inconsciente. Wendy, ¿puedes darle algún tratamiento? Dijo Enan pensativamente. Después de todo, como miembro del gremio en el futuro, no podrás hacer nada. ¡Qué buen tipo es! También ayuda con el tratamiento. Wendy murmuró, es un tipo malo y golpea a su hermano mayor. Wendy no quiere tratarlo. Al mirar a la obstinada Wendy, Enan se quedó estupefacta. Ella dijo en tono persuasivo, sé buena. Wendy, él me entendió mal porque se preocupaba por ti. No es una mala persona. Después de escuchar esto, la expresión de Wendy se relajó un poco. Entonces, Wendy fue a tratarlo. Si mi hermano tiene dolor, no lo soportes. Wendy sabe cómo tratarlo y definitivamente lo curará. Es tan lindo. Y Enan suspiró suavemente en su corazón y su rostro se puso serio. No te preocupes, no lo soportaré si me duele. Wendy se sintió aliviada y fue a tratar a Mistogan. Agáchate y extiende las manos suavemente. Wendy cerró los ojos y canalizó el poder mágico asesino de dragones en su cuerpo. Las manos emiten un poder mágico deslumbrante parecido a una partícula. Se entregó continuamente a Mistogan. La dolorosa test de Mistogan continuó mejorando hasta desaparecer. Las heridas y hematomas en su cuerpo mejoraron lentamente con este tratamiento y desaparecieron por completo. La herida abierta ha sanado. Y Enan observó desde un lado mientras Wendy usaba su magia para matar dragones celestiales y suspiró con emoción. Realmente eres digna de ser una cazadora de dragones. Comparado con un falso dragón slayer como él. A Magic como Wendy se le puede llamar una verdadera cazadora de dragones. Esta es la magia aprendida del Tianlong Grandenei y, naturalmente, tiene un poder y un potencial poderosos. Wendy aún no ha desarrollado completamente esta magia. De lo contrario, el efecto y el poder terapéutico pueden ser aún mayores. Comentó Yenam mientras miraba las finas gotas de sudor en la frente de Wendy. Da un paso adelante. No, no puedo aguantar más, el poder mágico no es suficiente. Wendy gritó en su corazón y cerró los ojos. Repentino. Descomunal. Yenam puso su mano sobre el hombro de Wendy y canalizó su poder mágico. Anshin, déjame el tema del poder mágico a mí y tú podrás concentrarte en tratar a Mistogan. Escuche las palabras de Yenam. El fino sudor en la frente de Wendy desapareció gradualmente y también sintió el poder mágico transmitido desde su cuerpo. Esta es la magia del hermano mayor, tan cálida y fuerte. Wendy se maravilló en su corazón y aumentó la producción de sus manos. Las heridas de Mistogan sanaron más rápido. Todas las heridas desaparecieron por completo, incluso algunas heridas ocultas en el cuerpo desaparecieron. No solo esta batalla, sino también las heridas ocultas que quedaron de batallas anteriores. Está bien. Las partículas de luz se disiparon lentamente. Wendy dejó de entregar poder mágico, se secó el sudor de la cabeza y sonrió. Hermano mayor, está listo. Como un niño que quiere elogios por hacer algo bien. Yenam extendió la mano y acarició el cabello azul de Wendy. Hiciste un buen trabajo, entonces vámonos. Regresemos y volvamos a Fairy Tail. Sí. Wendy asintió con entusiasmo y dijo. Fairy Tail, ¿qué clase de lugar mágico es ese? Antes de irse, Yenam echó un último vistazo al inconsciente Mistogan y luego miró hacia el frente. ¿Qué pasa? Hermano mayor. Wendy se dio vuelta y preguntó. Yenam sacudió lentamente la cabeza y miró hacia adelante. No, no es nada. Las fluctuaciones del poder mágico en la atmósfera que se sintieron antes de la llegada de Mistogan han desaparecido, y la magia super grande que causó las fluctuaciones del poder mágico en la atmósfera es obvia. Es magia hiperespacial. FCK lo usó al revés para teletransportar a Mistogan aquí. Interesante. Yenam se encogió levemente de hombros y llevó a Wendy hacia el bosque sin prestar más atención. El sol estaba alto y Mistogan yacía inconsciente en el suelo, solo. Y en la puerta del gremio Fairy Tail. Puedes escuchar vagamente sonidos ruidosos que son diferentes a los del pasado. En este momento, las manos de Yenam ya estaban llenas de varias cosas, todas las cuales eran regalos de tíos y tías en las calles cercanas después de completar la misión. Wendy lo siguió, con los ojos llenos de anhelo. ¿Es este el gremio del gran hermano? Es tan animado. La comisura de la boca de Yenam se torció y se quedó sin palabras hasta que murió. De hecho, es muy animado, pero no lo era tanto en el pasado. ¿Qué extraño? Yenam quería rascarse la cabeza, pero no podía hacer nada. Ella solo podía quedarse allí, confundida. ¿Podría haber sucedido algo feliz? Wendy especuló sobre el motivo de este entusiasmo inusual. Bueno, es posible. Yenam asintió. Pero pase lo que pase, hablemos de ello después de que entremos. Levanta las piernas. Yenam estaba a punto de patear la puerta como de costumbre. Escuché a alguien en el gremio decir. ¿Se te considera un cazador de dragones? ¿Cazador de dragones? Al escuchar esta palabra familiar, Yenam dejó de moverse, frunció el ceño y frunció el ceño. ¿Cazador de dragones? Exclamó Wendy, y estaba aún más familiarizada con este vocabulario. Esta vacilación no duró mucho, como de costumbre, y Yenam abrió la puerta de una patada. Ya estoy de vuelta. Justo después de gritar, se hizo el silencio en el gremio, nada parecido a la bebida y el ruido habituales. Rugido del dragón de fuego. La voz de un niño vino de la nada. Yenam descubrió que lo que los recibió no fueron los vítores de la multitud, sino una bomba abrasadora, que obviamente fue enviada por el niño de Fidel Dragon's Roar hace un momento. Con la palabra bien apareciendo en su cabeza, Yenam dejó de preocuparse por los diversos elementos que tenía en las manos. Con un puño Shenglong, lanzó el rugido del dragón de fuego hacia el cielo y rugió. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? Los miembros del gremio parecían felices y gritaron emocionados. Es Yenam, Yenam ha vuelto. Esa expresión era como ver a un salvador. Yenam todavía se rascaba la cabeza y no podía entender qué estaba pasando. La voz del niño llegó de repente desde una mesa junto a él. ¿Cómo es posible? El rugido de mi dragón de fuego quedó impresionado. Shun Sheng se dio la vuelta y miró, Yenam encontró a un niño pequeño con cabello rojo fuego y lleno de energía parado sobre la mesa, saltando arriba y abajo. La comida en la mesa hizo un desastre. Yenam comprendió entonces que era la impetuosidad de este joven lo que estaba afectando su banquete. Después de darse cuenta, Yenam se regodeaba un poco, se sujetaba el estómago y se reía. Ja ja ja, en realidad estás aquí hoy. Los miembros del gremio instantáneamente se sintieron infelices. Oye. Yenam, ese tipo te acaba de golpear, no te defiendas. Sí, y este tipo es un dragón slayer como tú. Veamos una batalla entre dragones slayers. Cada palabra que me dices me enoja, y los miembros del gremio no creen que sea gran cosa ver la diversión. Yenam agitó las manos y sonrió, un poco malvada. Olvídalo, olvídalo ahora. Me alegro mucho cuando veo que no puedes tener un banquete. Además. No soy un cazador de dragones. Los miembros del gremio habían escuchado No es un dragón slayer cientos de veces y estaban acostumbrados. Cuando vieron que Yenam no los vengaba, comenzaron a enojarse. Si no nos vengas, ten cuidado, ese tipo te trae problemas. Así es, ese chico no está preocupado. A Yenam no le importaba en absoluto. Él también conocía a este niño. Fue el protagonista de Fairy Tail en la obra original, Natsu. Aunque es un poco quisquilloso, Yenam no lo odia. No no. Yenam sonrió y se acercó, tocó la cabeza de Natsu y dijo con una sonrisa. No debería venir a molestarme, ¿verdad, Natsu? Solo el próximo momento. La frustración en el rostro de Natsu desapareció y su sangre hirvió. Está bien. Vamos a desafiarlo. La mano de Yenam que tocaba la cabeza de Natsu se detuvo de repente y aparecieron penas en su cabeza. Fue realmente vergonzoso. Al ver a Yenam perder la cara, los miembros del gremio se sintieron aún más felices. Jaja, mira, esta es la consecuencia de no escucharnos. Natsu levantó su puño, que instantáneamente se cubrió con llamas de dragón, y gritó. Dragón de fuego, aún no terminó de gritar. Auge. Un golpe. Yenam golpeó a Natsu directamente en la cabeza. Natsu inmediatamente se desmayó con una bolsa en la cabeza y fue a ver al dragón de fuego y unel. Yenam refunfuñó con tristeza y miró a los miembros del gremio que acababan de reír. ¿Quién más tiene algo que decir? El sudor frío brotó de las cabezas de los miembros del gremio y todos sacudieron la cabeza. Esto, los recién llegados de este monstruo no pueden resistir un golpe, ¿cómo podrán resistirlo? No puedo permitirme el lujo de ofender. Al ver el silencio de la gente a su alrededor, Yenam asintió con satisfacción y llevó a Wendy al otro lado del mostrador. El impulso desapareció sin dejar rastro. Todos los que sobrevivieron por casualidad se daban palmaditas en el pecho, con el rostro lleno de alegría. Era tan peligroso ahora que casi pensé que iba a morir. Así es. Alguien repitió. Y más gente suspiró. La pequeña Yenam realmente se está volviendo cada vez más fuerte. Ante estas palabras, la gente a su alrededor guardó silencio. Sentía que todos vivían como perros. La actitud imponente de un adulto de unos 30 años fue completamente aplastada por un niño de 8 años. ¡Qué monstruo! Alguien lo escupe. Las personas a su alrededor asintieron con la cabeza, esta frase simplemente expresaba sus sentimientos. Al poseer tal aura y poder mágico a la edad de 8 años, no es más que un monstruo. Encimera. Yenam se sentó en la silla y ordenó. Dos tragos. Wendy a mi lado también se acercó. En la barra, Lisana estaba limpiando los platos con cuidado. Cuando escuchó que alguien pedía comida, levantó la cabeza y miró con expresión de sorpresa. Hermano Yenam. Lisana tomó rápidamente dos bebidas y pajitas, se acercó y colocó las dos bebidas frente a Yenam y Wendy por turno. Yenam estaba justo frente al mostrador, sonriendo y bromeando. No nos hemos visto en unos días. Lisana se está poniendo cada vez más hermosa. De ninguna manera, hermano Yenam, por favor deja de burlarte de mí. Lisana se volvió cada vez más tímida, pero las comisuras de su boca se elevaron gradualmente, mostrándolo feliz que estaba. La Wendy a su lado estaba un poco sabrosa. Yenam preparó un vaso de jugo de naranja y se lo entregó a Wendy. Beber. Gracias. Wendy le agradeció suavemente, luego tomó el vaso de jugo de naranja y se lo bebió. Lisana vio esta escena y dijo con una sonrisa. No es de extrañar que me dijeras antes de salir que esta vez habría una persona más en el gremio. Resultó que ibas a recoger a esta hermana pequeña. Ejem. Yenam casi escupe el jugo de naranja en su boca. Después de limpiarlo con un pañuelo de papel, puso los ojos en blanco. ¿Quién te crees que soy? Por supuesto que es una persona audaz, ama lo nuevo y odia lo viejo, y ha estado entre miles de flores. Lisana dijo como si fuera algo natural. Soplo. Incapaz de aguantar más, y en ansia arrojó completamente el jugo de naranja de la boca. Ejem, entonces no valgo nada ante tus ojos, Lisana. Sí. Lisana sonrió y frunció los labios. Pero incluso si eres un hermano y en an tan inútil, todavía me gustas profundamente. Al escuchar estas palabras que eran casi una confesión, Yenam se quedó atónita por un momento, pero al final decidió no responder directamente y dijo descuidadamente. Bueno, sacó una toalla de papel que tenía en la mano y limpió el jugo de naranja en la barra. Lisana puso su mano sobre la de Yenam. Tú, comenzó Yenam, luego se quedó en silencio. Lisana, yo, Lisana sacudió levemente la cabeza, con tristeza en sus ojos. Bueno, lo entiendo. Comparada con mi hermana Yerza, soy simplemente una persona inútil. Así no. Yenam parecía un poco emocionada y luego contó todo lo que Lisana hizo uno por uno. Sirves a todos en el gremio todos los días, lavando platos, sellando sellos y entreteniendo a los invitados. Esto puede parecer insignificante, pero en el corazón de todos, ya eres un miembro de la familia. No eres peor que la Migi o los demás. Yenam miró a Lisana y habló palabra por palabra. Lisana hundió la cabeza y derramó lágrimas de desgana en su rostro abatido. Pero tú, no me viste como una candidata a tu esposa. Me gustas más que nadie. Te he estado añorando desde la primera vez que nos conocimos. ¿Por qué no me miras? Lisana, yo, Yenam estaba a punto de decir algo más. Lisana de repente levantó la cabeza y sonrió, como si las palabras que acababa de decir no fueran de él, pero las lágrimas en las comisuras de sus ojos lo traicionaron. Estoy bien, hermano Yenam. Por cierto, usted vino aquí para sellar a los nuevos miembros, yo los sellaré ahora mismo. Lisana rápidamente se escondió como si huyera. Yenam miró en silencio y no dijo nada durante mucho tiempo. Parece haberle roto el corazón a una chica, junto a ella, Wendy bajó la cabeza, tenía el rostro enrojecido hasta la base de las orejas, los ojos borrosos y seguía diciendo. Wendy no escuchó nada, no escuchó nada, para un niño tan pequeño como el suyo. Las palabras de Lisana siguen siendo demasiado impactantes. Pronto. Lisana sacó el sello del gremio, miró a Wendy con atención y le gustó un poco. Ella es realmente una linda hermanita. Wendy es un poco tímida y educada. Hola, hermana Lisana. La sonrisa de Lisana se amplió y la cortesía de Wendy mejoró un poco su estado de ánimo. Miró a Yenam con ojos resentidos y murmuró, ¿Dónde diablos secuestraste a un niño tan lindo? Soplo. El jugo de naranja que acababa de beber en su boca volvió a salir, y Yenam no estaba contenta. ¿Qué quieres decir con darte la vuelta? Claramente estoy pidiendo ayuda cuando el camino está en mal estado, y desenvaino mi espada para ayudar. Wendy también se hizo eco. El hermano mayor es muy gentil e incluso me salvó. Así es. Lisana miró a Wendy y le tocó suavemente la mejilla. Bueno, hermana, déjame decirte algo ahora. No hay nadie en este mundo que sea amable contigo sin ningún motivo. Ten cuidado con los mentirosos. Un sudor frío brotó de la cabeza de Yenam, Oye, oye. ¿A quién estás insinuando? Lisana este chico. En este momento. Lisana pellizcó suavemente la mejilla de Wendy y le preguntó, Pequeña Wendy, ¿qué tipo de maga eres? El rostro de Wendy estaba contraído y su discurso era un poco confuso. Wendy es una cazadora de dragones. La mano que le pellizcaba la mejilla se detuvo de repente. Lisana quedó atónita por un momento, incapaz de creer lo que oía, por lo que volvió a preguntar, Wendy, ¿qué tipo de maga eres? Wendy es la cazadora de dragones. Esta vez no hubo ningún obstáculo y pude oírlo claramente. El silencio se extendió por todo el gremio. Silencio. Todos escucharon claramente a los cinco personajes Dragón Slayer. Hermano mayor. Wendy estaba un poco preocupada. Todos estaban muy callados. ¿Podría ser que la identidad de Dragón Slayer no fuera buena? Yenam sonrió en el acto y acarició suavemente la cabeza de Wendy. No te preocupes, todos están demasiado sorprendidos. Parece estar verificando las palabras de Yenam. El gremio, que había estado en silencio hace un momento, de repente cayó en un carnaval. Sí. Contando al chico dragón de fuego de ahora, nuestro gremio tiene un total de tres cazadores de dragones. Y Yenam es una estrella muy afortunada. Está bien si puedes pelear. Tengo mucha suerte. Traje a Erza y Mirahane a Fairy Tail una tras otra. Todos en el gremio se emocionaron, tres Dragón Slayers. Tres hechizos mágicos extremadamente raros. Su gremio tiene tres en total. Después de decir esto, será muy vergonzoso. ¡Viva Fairy Tail! Todos gritaron fuerte. Yenam, que estaba sentada en la barra, escuchó lo que decían todos en el gremio y el jugo de naranja volvió a brotar y cayó al suelo. Parecía un poco loco. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Realmente no soy un Dragón Slayer. No tuvo ningún efecto. El miembro del gremio hizo un gesto con la mano. Sí, la pequeña Yenam realmente no es una cazadora de dragones. Eres tan humilde. Sería genial si el chico dragón de fuego aprendiera lo humilde que es Yenam. De hecho, es el representante del mago más humilde nombrado por Wizards Weakley. Obviamente el título de Wandlong se ha extendido por todo el continente, pero él todavía insiste en ser humilde. Es muy conmovedor. Yenam casi escupe una bocanada de sangre después de escuchar estas palabras. Wendy junto a ella de repente se dio cuenta. Resulta que el hermano mayor también es un Dragón Slayer. Soplo. Yenam quería vomitar sangre y morir aún más, pero ahora estaba bien. No solo no disminuyó la cantidad de personas que creían que él no era un Dragón Slayer, sino que había incluso más personas. Y esta no es una cualquiera, también es una Dragón Slayer. Si este Dragón Slayer dice que también es un Dragón Slayer. ¿Queda algo de ropa? Incluso si saltas al río amarillo, no podrás lavarlo. En el costado, Lisana cubrió el logo exclusivo de Fairy Tail de Wendy y sonrió, era realmente apropiado. Wendy también estaba muy feliz. Vio que Yenam tenía una hermosa marca de hada en su brazo, y ahora ella también la tiene. Gracias, hermana Lisa. Wendy le agradeció. Lisana sonrió y acarició la cabeza de Wendy. Junto a ella, Yenam estaba bebiendo jugo de naranja y mirando esta escena tan cálida y armoniosa con una sonrisa en su rostro. Detrás. Sin el acoso de Natsu, el gremio volvió a su estado normal y Serina volvió a estar ocupada. Sirve el vino. Todos estaban bebiendo felices otra vez, pero Natsu ya había sido arrinconado. Lisana trajo el vino, lo puso sobre la mesa y abrió la botella. Bebe despacio. Un tono muy suave. Macao en la mesa de vino bromeó. Lisana Chan es tan amable. Realmente no sé qué chico será más barato en el futuro. Lisana hizo una pequeña pausa y las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse hacia abajo. Después de dejar la botella, volvió a sonreír. Voy primero. Dicho esto, tomó el plato y se escapó. Después de que Lisana se fue, el compañero que estaba a su lado regañó a Macao. Macao, fuiste demasiado lejos. Macao no sabía por qué, seguía bebiendo, ya tenía las mejillas rojas y decía descuidadamente. ¿Qué hice? Su compañero también se quedó mudo por un momento, sin saber qué decir. Olvídalo, bebe, bebe, bebe. Así es, los tíos como nosotros deberían mantenerse al margen de los asuntos de los jóvenes. El gremio volvió a su estado normal. Estallido. El suelo del gremio tembló de repente. Todos en el gremio se sorprendieron y se pusieron de pie directamente. ¿Qué pasó? ¡Uh! Las comisuras de la boca de Ianan se curvaron al darse cuenta de algo. Un miembro del gremio abrió la puerta. Se detuvo y su rostro se llenó de horror. Eso es. Los miembros del gremio que los seguían también se detuvieron y temblaron por todos lados. La puerta del gremio abierta. Vi vagamente a una chica pelirroja cargando un pez grande como una ballena azul y arrastrándolo por el suelo. La sombra reveló gradualmente su verdadera apariencia. Ianan, que no había dado un paso en el gremio, sintió el movimiento proveniente del exterior y se dijo a sí misma. Has vuelto. Erza. Las sombras se disiparon y el exquisito rostro de Erza quedó completamente revelado. Un ojo se fijó en todos los presentes y finalmente se posó en una figura desde atrás. Ianan. Pensó Erza, pero en lugar de prestar atención, dirigió su atención a los otros miembros del gremio. Escaneándolos uno por uno. Cuando miró a un lugar, hizo una pausa. Erza se lo toma en serio. Macao, ¿no te dije que no bebieras tanto? Hueles a alcohol por todo el cuerpo. Lo siento. Susurró Macao. Su amigo sonrió en secreto desde un lado. Macao, te dije que no bebieras tanto. Ahora Erza debería enseñarte. Erza desvió su mirada hacia él nuevamente, sus ojos fijos nuevamente. Y tú, Omic, te dijiste que no comieras tanto. Mira, has vuelto a ganar peso. Lo siento. El amigo de Macao, Oumaike, también bajó la cabeza, sin mostrar intención de resistirse. Los ojos de Erza luego escanearon. Todos los que fueron observados bajaron la cabeza profundamente, como si tuvieran miedo de ser notados. Esto es y Wendy se sintió confundida. En ese momento, Lisana junto a ella explicó. Erza es miembro del comité disciplinario de nuestro gremio. Esto está aprobado por el presidente. Erza es poderosa y tiene una personalidad seria, por lo que todos le tienen miedo. Wendy bajó la cabeza, esto, esto es, y Enan extendió la mano, tocó la cabeza de Wendy y sonrió. No te preocupes, eres tan linda que Erza no vendrá a molestarte. En este momento. La voz de Erza volvió a sonar. Y Enan. La cabeza de Y Enan se giró. Esta chica le estaba causando problemas otra vez. No sabía por qué, pero siempre fue muy estricta consigo misma. Los ojos de Erza se quedaron mirando por un momento, olvídalo, está bien. Pero esta vez. Una figura cayó del cielo y aterrizó frente a Erza, creando un bache y humo. Ejem. ¿Qué pasó? Cuando los miembros del gremio todavía estaban confundidos. Las garras del diablo se extendieron entre el humo, la silueta de la migia apareció en el humo y una voz surgió del humo. Maldita sea Erza, en realidad te pusiste frente a mi hermana la migie, ¿no quieres vivir, verdad? El humo se disipa. Mirajane miró a Erza con desprecio, su disgusto se reveló en sus labios. Erza no mostró ningún signo de debilidad y usó su magia para cambiar una espada, apuntando la directamente a Mirajane. Barra de bar. Wendy tembló y la miró. La relación entre estas dos hermanas parece ser muy mala. PFFT. Yenán se burló con desdén y le dijo a Wendy. No te dejes engañar por las apariencias. De hecho, la relación entre las dos es la de buenas hermanas. Las palabras simplemente salieron de mi boca. Al mismo tiempo. Mirajane y Erza miraron en dirección a Yenán, sus ojos revelaban maldad. Yenán, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría ser buena hermana con este feo monstruo que se convirtió en demonio? ¿A quién llamas monstruo feo? Oye, pervertido, dijiste que este tipo cobarde e incompetente con armadura es mi buena hermana. Yo, la hermana Mirajane, soy la primera en negarlo. Y Enán hizo un puchero, dos monstruos tsundere. ¿Qué dijiste? Erza y Mirajane hablaron al unísono, mirándose mutuamente. En este momento. Una figura apareció en el segundo piso del gremio. Laxus miró a las personas de abajo. Parece que todos los muchachos calificados están aquí hoy. Tan pronto como apareció la figura de Laxus. La expresión de Yenán se congeló y una luz blanca apareció directamente en su mano. Explosión de bomba de impacto sagrada. Se convirtió en un rayo y atacó a Laxus. TCH. Laxus levantó la comisura de la boca y miró el rayo entrante con desdén. Transferencia de trueno. Todo su cuerpo se convirtió en un rayo. La figura de Laxus apareció en el centro del gremio en el primer piso. La explosiva bomba sagrada acaba de penetrar el techo del gremio, voló hacia el cielo y se convirtió en fuegos artificiales. ¿Estás tan ansioso por iniciar una guerra? Yenán. Laxus tenía una sonrisa rebelde en su rostro y levantó la cabeza en alto. Yenán inclinó la cabeza, miró con frialdad y respondió para no quedarse atrás. Solo quiero que te calmes. Ese es el segundo piso del gremio. Ja ja ja. Tilde Laxus sostuvo su cabeza y se rió salvajemente, provocativamente. Es solo para familiarizarse con el terreno de antemano, para no saber qué misión de clase S debo tomar cuando me convierta en un mago de clase S. Yenán miró profundamente. No tendrás ninguna posibilidad. Sí. Laxus miró con desdén y levantó las comisuras de la boca. El yo de ahora es diferente al de antes. Repentino. Con dos dedos pellizcados, apareció una tarjeta en el hueco. Laxus volvió la cabeza y miró, su rostro un poco cruel. Los débiles de estos días solo usan algunos ataques furtivos despreciables y descarados. La figura de Kana apareció entre la multitud con una sonrisa. Así es como tengo que tratar contigo. No sirve de nada. No siempre. Kana tenía un poco de maldad en sus ojos y activó su magia. La templanza de un tonto. The Falls Temperance permite que la carta libere magia que puede ponerla en un sueño profundo. La carta que acababa de ser atrapada liberó una gran cantidad de humo en un instante, expandiéndose y cubriendo al Axus. TCH. Solo usa pequeños trucos. Trueno. Todo el cuerpo del Axus estalló con una luz parecida a un rayo, destruyendo todo el humo circundante. Las comisuras de la boca de Kana se alzaron. Has caído en una trampa. Axus frunció el ceño de repente, preguntándose qué clase de truco era este. Cómo los débiles están jugando una mala pasada. Definitivamente no es rival para los fuertes. Dijiste que eres mejor en la magia del trueno. Kana de repente se rió, sus ojos brillaban. Mira bien la parte superior de tu cabeza. Axus miró fijamente por encima de su cabeza, sus pupilas se tensaron. Esto es. La parte superior está llena de tarjetas densamente empaquetadas, que cubren tres capas. Estas cartas están cubiertas con magia de relámpago que es un poco emocionante incluso para la Axus. Esto es un rayo superpuesto a todo. ¿Cuándo se arregló? La Axus no pudo entender esto. De repente, de repente lo recordó. Cuando acaba de salir el humo, hay tiempo de sobra para disparar muchas cartas. Maldita sea. La Axus estaba enojado. No esperaba sufrir una pérdida tan grande debido a su descuido. Prueba lo que se siente al ser alcanzado por un rayo. El destino de Zaolei. Kana manipuló las cartas y la magia de truenos y relámpagos en las cartas se volvió más intensa. Estaban conectados entre sí y formaron pilares de trueno que cayeron hacia abajo. Las pupilas del Axus reflejaron los truenos y relámpagos como un castigo del cielo, y de repente se rió inexplicablemente. El pilar del trueno cayó y penetró en la tierra. Todos en Fairy Tail estaban sorprendidos y extremadamente emocionados. No esperaba que ni siquiera Kana se volviera tan fuerte. Jaja, ese Axus normalmente nos menosprecia, así que ahora debe estar en desventaja. Veamos cómo sigue en el gremio. Todos en el gremio estaban susurrando entre sí y todos parecían como si el resultado estuviera decidido. Brona. Un relámpago tan aterrador. Incluso si el Axus es un mago del rayo, tener resistencia al rayo no es suficiente. Este poder es casi comparable a la magia de nivel S. Y Enan se sentó en la silla y entrecerró los ojos al mirar a Leizu. Kana está en problemas. El pilar del trueno se dispersó. La figura ilesa del Axus apareció, respirando lentamente aire caliente por la boca. Incluso las esquinas de su ropa no sufrieron ningún daño. Al ver esto, Kana retrocedió unos pasos presa del pánico, ¿qué? Esto es imposible. Esto es imposible. Hizo un cálculo impactante y finalmente logró organizar tres capas conectadas de tarjetas guiadas por rayos, pero el resultado fue, poder mágico de nivel S, sin lesiones en absoluto. Imposible. No lo creo. Dos cartas aparecieron en la mano de Kana y las disparó, la explosión del sol. Frente a estas dos cartas en llamas, Laxus ni siquiera se molestó en esconderse. Surgieron truenos y relámpagos en su cuerpo. Tunder Strykegun. Enormes truenos y relámpagos se reunieron en la mano de Laxus, formando una lanza. Tirarlo. La lanza llevaba voltios y penetración incomparables, destruyendo rápidamente las dos cartas y dirigiéndose directamente hacia Kana. Los ojos de Kana reflejaron la sombra de la lanza y derramó lágrimas involuntarias. Padre. Parece que no puedo alcanzarte. Estallido. Todo el gremio tembló y tembló bajo el poder de esta lanza. El humo sube. Todos en Fairy Tail miraron solemnemente la ubicación de Kana. ¿Qué pasa con el resultado, cómo resultó? Kana, Kana, debería, debería ella, todos estaban extremadamente preocupados y no querían ver esta escena. No. Los ojos de Erza brillaron con una mirada inexplicable. Tomó medidas. Todos quedaron atónitos. Luego reaccionó y su expresión de repente se animó. El humo se disitó. Las comisuras de los labios de Laxus se curvaron, sus ojos desafiantes. Después de todo, no puedes evitar actuar. Antes. Kana estaba aturdida, mirando fijamente al chico que estaba frente a ella. Cuando el rayo estaba a solo un milímetro del globo ocular, el rostro de Yenan estaba lleno de indiferencia. Weywey lo agarró. El arma de rayos que era tan feroz en ese momento se desinfló, se convirtió en truenos y relámpagos y desapareció del lugar. Yenan se paró frente a Kana y miró a Laxus. ¿Has tenido suficientes problemas? Si no, te acompañaré ahora. Tú, la cara de Kana se puso roja y estaba a punto de llorar. Tiró levemente de la esquina de la ropa de Yenan. No es necesario, realmente no es necesario, Yenan se dio la vuelta y sonrió alegremente. Has trabajado muy duro, vamos. Después de recibir reconocimiento por primera vez, los ojos de Kana ahora se llenaron con la figura de Yenan y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, sí. ¿Estás harto de jugar a las casitas? Laxus miró esta escena con tristeza desde un lado. Es solo un abrazo entre personas débiles, es realmente molesto. ¡Qué familia! Yenan se dio la vuelta con cara sarcástica. ¿Estás celoso? Tu abuelo, ante la mención del anciano, las pupilas de Laxus se tensaron y sus puños se apretaron, luego lentamente los aflojó, respirando y dijo seriamente. Yenan, hoy no es el momento de pelear contigo, solo espera, hasta el día de la evaluación de nivel S, te derrotaré con mis propias manos. Que ese viejo vea cuán insoportables son los vínculos, las creencias y la familia en los que siempre ha confiado. En este mundo, solo el poder es el más real. Laxus habló grandiosamente, se metió las manos en los bolsillos, se convirtió en un relámpago y salió volando del gremio a través del techo. Desapareció delante de todos. Todos en Fairy Tail estaban descontentos e hicieron comentarios groseros. ¿Qué? ¿Qué dijo ese tipo Laxus sobre derrotar a Yenan? El título de dragón de luz se ha extendido por todo el continente. ¿Cómo puede un simple Laxus ser el oponente de nuestra pequeña Yenan? Debo decir que la popularidad de Laxus en este gremio es muy pobre. Los que abren la boca son débiles, los que cierran la boca son inútiles y sus fosas nasales están elevadas al cielo. A nadie le agradará una persona así. Todos en el gremio Fairy Tail no tienen una buena impresión de Laxus. Yenan se dio la vuelta, pero sus ojos se mantuvieron firmes. En realidad no tengo mucha confianza en poder ganarle a Laxus, pero haré todo lo posible para que Laxus pague el precio. En la evaluación de nivel S el día siguiente. Temprano en la mañana. El gremio seguía como siempre, pero la diferencia era que el ambiente era un poco más serio, e incluso las personas que solían celebrar banquetes en el gremio vestían trajes formales. Yenan, Hailam y Yerza estaban entre la multitud, mientras Cana bebía sola a un lado. Incluso el solitario Laxus estuvo en el grupo por primera vez, lanzando miradas hostiles a Yenan de vez en cuando. Yenan lo ignoró. En semejante atmósfera. La figura de Makarov salió lentamente del vaxtaje, saltó a la barandilla del segundo piso y miró a la gente del gremio. La evaluación anual de magos clase S comienza oficialmente ahora. Mientras las palabras caen. Silencio. Q. Todos en el gremio estaban nerviosos. Incluso Yenan y otros tensaron los nervios y no se atrevieron a aflojar en absoluto. Se abre un rollo de pergamino. Makarov leyó lentamente el nombre de arriba. Erza. La hermosa figura de Erza se destacó entre la multitud, y su postura heroica hizo que la migie frunciera los labios con disgusto. Mirajane. Con una expresión arrogante como sabes que estoy aquí, Mirajane surgió de la multitud con los brazos cruzados, los colmillos expuestos y los ojos llenos de motivación. Caña. Cana, que estaba bebiendo sola, se detuvo y se paró vacilante al frente. Laxus. Laxus se alejó lentamente, lleno de dominio, y llegó al frente. Y. Makarov hizo una pausa mientras murmuraba un nombre. Todos en el gremio de repente se pusieron nerviosos. Nunca seas tú mismo. Finalmente Yenan. Yenan sonrió y salió lentamente de la multitud. Termina de leer. Makarov cerró el pergamino, levantó la cabeza, miró a todos en Fairy Tail y dijo con seriedad. Las personas de arriba son las personas que irán a la isla Tianlan para realizar la evaluación de niveles esta vez. Hubo silencio en el gremio por un momento. Entonces, hubo una ovación ensordecedora. Cada vez que llega este momento, es un día de alegría. Todos en el gremio estaban discutiendo. Increíble. Es realmente increíble. Ninguna de estas personas es adulta. Esta es definitivamente la evaluación de la generación clase S más joven desde el establecimiento del gremio. Parece que los tiempos han cambiado. Me temo que las antigüedades serán eliminadas pronto. En general sigue siendo una bendición. Todos en Fairy Tail no tienen celos hacia las personas que están al frente, sólo una profunda sensación de alegría. Cuanto más fuerte sea la familia, mejor. Y Enam volvió a mirar a Fairy Tail así y mostró una sonrisa de alivio. Me temo que este tipo de atmósfera sólo se puede lograr en Fairy Tail. Esto es absolutamente imposible en otros gremios. Y Enam no se arrepiente de unirse a Fairy Tail. Al momento siguiente, Makarov saltó desde el segundo piso, provocando humo. Los concursantes se llevarán el barco conmigo para participar en la evaluación, mientras que el resto se quedará con el gremio. Dar una orden. Todos obedecieron, y Enam y los demás siguieron a Makarov y salieron por la puerta del sindicato. Y tarde. Isla Tianlan en este momento. Y Enam y su grupo llegaron a la capa exterior de la isla Tianlan, que era una playa, y había un bote en el que el grupo llegó al banco de arena. Makarov los condujo, iba delante y dijo. La isla Tianroo es la tierra santa de Fairy Tail y el origen de Fairy Tail. La ciudad natal del primer presidente Mavis está en la isla Tianroo, así que este lugar es muy importante para nosotros. Y Enam y los demás escucharon atentamente lo que dijo Makarov. Sólo Laxus estaba distraído, girando la cabeza para mirar al mar, preguntándose qué estaba pensando. Entonces sí, Makarov se detuvo. Y Enam y Laxus detrás de ellos también se detuvieron, y Laxus incluso giró la cabeza. También parecía que estaba escuchando atentamente. Makarov miró todos los rostros jóvenes presentes y sonrió. Todos ustedes son hadas jóvenes y el futuro de las hadas les pertenece. Pero ahora, la expresión de Makarov se volvió seria. Debido a que eres demasiado joven, incluso necesitas pasar por una evaluación más estricta que los magos de clase S anteriores. En el pasado, mientras hubiera suficientes magos de clase S, dos personas pasarían. Y ahora, tu calificación es una persona. Makarov escupió palabra por palabra palabras crueles. En otras palabras, entre gente como tú, los que finalmente pasan, sólo uno. Después de decir eso, Laxus de repente se rió, apretó los puños y lanzó chispas eléctricas. Ja ja ja, justo lo que quería. Sólo seleccionando al mago más fuerte podrá convertirse en clase S. Makarov lo miró y no dijo nada. Después de todo, en cierto sentido, Laxus tiene razón. Esta evaluación de niveles es esencialmente para seleccionar a la primera persona de la generación más joven. Frente al silencio del anciano, Laxus sonrió aún más feliz. Y Enan se paró junto a él, miró a Makarov y dijo. En ese caso, anciano, explique las reglas de esta evaluación de nivel S. Al escuchar esto, todos los demás concursantes miraron hacia Makarov con ojos inquisitivos. Makarov no ocultó nada y habló directamente sobre las reglas. Hay varias bestias en la isla Tianrow. Hildarch y yo organizamos tres juegos de placas de números del 1 al 10 y las colocamos en bestias al azar. Después de recolectar un juego de matrículas del 1 al 10, tenemos que ir allí. Makarov señaló con el dedo el árbol de Sirio y continuó. Cuando llegues allí, te encontrarás con Hildarch en un camino necesario. Siempre que él pueda reconocer tu fuerza, puedes ir a la tumba de la primera generación y participar en la evaluación final. Y Enan entendió estas reglas y asintió en silencio. En pocas palabras, hay tres grupos en total. Una vez que recojas las tarjetas numéricas del 1 al 10, estarás calificado para desafiar a Hildarch. No hay límite en el origen de las matrículas del 1 al 10. En otras palabras, incluso si se lo quitan a los demás. Si no tienes suerte, es posible que te eliminen desde el principio. Y hay tres juegos de matrículas en total. Esto significa que de los cinco, solo tres estarán calificados para desafiar a Hildarch, y el resto serán eliminados. Es realmente una regla cruel. Y Enan bajó la cabeza y murmuró solo. Makarov miró profundamente a Yenan y luego dijo a todos. Entonces lo anterior es el contenido completo de esta evaluación de nivel S. Sobre la evaluación final. No lo revelaré hasta que llegues allí. Entonces todos. Vamos. Después de decir estas palabras, Makarov voló hacia el bosque a una velocidad extremadamente rápida y desapareció de la vista. Solo quedan cinco evaluadores. Entonces ahora todos somos competidores, separémonos y busquemos unos a otros. Yenan dijo seriamente a Erza, Mirahane y Kana. Justo lo que quiero. Mirahane parecía emocionada y tenía un gran espíritu de lucha. No quiero encontrar el número con este pervertido. La comisura de la boca de Yenan se torció, preguntándose cuánto resentimiento tenía Mirahane hacia él. Incluso ahora todavía recuerdo el nombre Sexdemon. Este título es realmente tan tenaz como ese maldito título de Dragon Slayer. Erza no tenía intención de ir con ellos. Miró el camino del extremo derecho y señaló. Iré por aquí. Entonces iré por aquí. Para luchar contra Erza, Mirahane eligió específicamente el camino más a la izquierda. Después de presenciar la partida de Erza y Mirahane. Yenan movió su mirada hacia Kana, la única que aún no se había ido. Ese tipo, Laxus, ya había elegido un camino aleatorio y se fue tan pronto como se fue el presidente. Ahora solo quedan dos. ¿A dónde vas? Preguntó Kana, mirando hacia un lado con ojos brillantes. Y Enan respondió sin dudarlo. Tomaré el camino del medio, el que Laxus tomó hace un momento. Los ojos de Kana de repente se volvieron complicados. Ayer, Laxus resultó ileso por el ataque del pilar del trueno que ella organizó. Te acompaño. Da la casualidad de que yo también estoy buscando a ese tipo, Laxus. Tengo una deuda que saldar con él. Y Enan asintió y no se negó. Una persona más significa más fuerza. Con la fuerza de Kana, aunque no puede pelear de frente, todavía no hay problema en jugar como apoyo desde un costado. Está bien. Y Enan y Kana caminaron juntas hacia el camino del medio. Todos entraron al bosque. Y la parte más profunda de la isla Tenrou. Cementerio de primera generación. Makarov perió vino y, junto con Hildarts a su lado, se acercó a la tumba de la primera generación y se sentó con las piernas cruzadas frente a ella. La tercera generación del presidente del gremio Fairy Tail, Makarov, junto con los miembros del gremio Hildarts, pusieron la primera piedra para la primera generación. Las mejillas de Makarov estaban ebrías y meneaba la cabeza. Y también he traído a la nueva generación de poder del gremio. Ofrecerán el espectáculo más hermoso frente a ustedes, la primera generación. Hildarts también estaba borracho y repitió las palabras de Makarov. Sí, sí. Y, ubicado al otro lado de la isla Tenrou. Erza estaba mirando los alrededores con cautela, exudando la presión de un espadachín, le habían puesto la armadura y su espada había sido desenvainada. Repentino. Se escuchó un sonido desconocido crujir en la hierba no muy lejos. Oms. Los ojos de Erza se entrecerraron y miró la hierba con cautela. Pronto. Una gran cantidad de ratas con ojos rojos salieron corriendo de la hierba y se dirigieron directamente hacia Erza. Cámbiate de ropa. Rueda celestial espada del caos. Sin pánico, Erza se puso la armadura de la familia. Salta alto. Inumerables espadas rodearon a Erza. Momento. Al mismo tiempo, la espada salió a borbotones. Vaya. La sangre salpicó por todas partes. Fue golpeado por innumerables ratas con ojos rojos y cayó trágicamente en un charco de sangre. Y, al mismo tiempo. La otra mitad de la isla Tenrou. Mirajana se convirtió en el diablo Satán, agarró la cola de un enorme monstruo y lo estrelló contra el suelo. ¿Qué pasa? Ja ja, monstruo, ¿no eras muy arrogante hace un momento? El monstruo dejó lágrimas miserables y se fue de mala gana. Antes de la muerte. Se cayó una matrícula. Esto es y... Mirajana se quedó atónita por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que esta era probablemente la matrícula necesaria para pasar la prueba esta vez. No esperaba tener tanta suerte. Mirajana cogió la matrícula y la miró. Varias venas aparecieron en su cabeza. Este tío, junto al número 8 en la matrícula, hay una foto única con las palabras regalo de Gildas escritas en ella. Tarde o temprano partiré a este tío lascivo y a ese pervertido por la mitad. Mirajana rompió la foto, aceptó la matrícula y abandonó el lugar para seguir buscando otras matrículas restantes. Y, relativamente. Y enán y cana, que caminaban por el camino del medio, tuvieron un viaje seguro y no encontraron ningún monstruo. Mientras camina. De repente escuché un gran estruendo frente a mí, además de truenos y relámpagos deslumbrantes. Eso es y cana quedó atónita por un momento. Y enán dijo sin dudarlo. Parece que el tipo laxus está al frente. Vayamos rápido. Tal vez podamos encontrarnos con ese tipo. Ese tipo al frente nos ha robado muchas de nuestras presas. Sí. Cana asintió, con expresión seria. No hay duda sobre la fuerza del apsus. Si él estuviera al frente, ni siquiera tomarían un sorbo de sopa. Todos los monstruos han sido arrebatados. Vámonos rápido. Instó Yenam. Yenam y cana corrieron hacia el lugar de donde venía el fuerte ruido. Y junto a la tumba de la primera generación. Makarov bebió, sacudió el vaso que tenía en la mano y sonrió. Hildarts, pensaste que eran esos tres pequeños que venían hacia nosotros. Ja ja ja. Tilde. Hildarts se rió un par de veces y mantuvo la sonrisa en su rostro. Quién sabe, no sería sorprendente que alguno de ellos viniera delante de nosotros. Después de todo, todos somos los orgullosos hijos del cielo. Makarov quedó atónito y luego se echó a reír. Además, la nueva generación de Fairy Tail tiene un gran potencial. Hildarts, por celebrar el amanecer de una nueva era. Makarov levantó su copa y lo invitó a beber. Hildarts también levantó su copa, con una expresión igualmente feliz en su rostro. Todos saben que se acerca una nueva era. Esta era es exclusiva de Fairy Tail. Y, en el bosque, la ropa de Laksus estaba ligeramente manchada de polvo y miraba con calma. Esta enorme criatura muerta frente a mí. Extiende tu mano. Un número cuatro apareció en la mano de Laksus. Para un chico de este nivel, no importa cuánto venga, todo es en vano. Laksus estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. En su opinión, este examen fue demasiado aburrido. Es mejor terminarlo rápidamente. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, Laksus se detuvo en su lugar, volvió su mirada hacia las profundidades del bosque y sonrió. —¡Ahí viene! En el lado oscuro del bosque, dos figuras se movían rápidamente. Salió a la luz del sol, llegó frente a Laksus. Y Enan tomó la mano de Kana con una expresión seria y enojada. Recordó lo que Laksus había hecho antes y se enojó. —Te tengo. —Laksus. —Estallido. Un relámpago interminable rodeó a Laksus y su sonrisa arrogante era desenfrenada. —Has llegado justo a tiempo, Yenan, peleemos y veamos quién es el más fuerte en Fairy Tail. Había una atmósfera de guerra en el aire, mientras Yenan y Laksus se enfrentaban entre sí. Ninguno de los dos se atrevió a ser descuidado en absoluto. Aparecer. Apareció el cuerpo de ojos azules del medio dragón, brillando intensamente bajo la luz del sol. No importa cuántas veces lo vea, sigo pensando que es hermoso. Kana pensó en su corazón, sacó dos tarjetas de su bolsillo y se quedó listo. La figura parada frente a ella la hizo incapaz de evitar caer en los recuerdos de hace un año, ¿quién es ese? Pensó Kana hace un año. Al ver que Gildas trajo a Yenan al gremio, envidié a este chico desde el fondo de mi corazón. ¿Con qué libertad podía saludar a Gildas, su padre? Trayendo pensamientos del pasado al presente. Kana miró a Laksus solemnemente, la tarjeta en su mano estalló en llamas, sin atreverse a ser descuidado. Aunque era uno contra dos, Laksus no mostró un miedo en su rostro y sus ojos estaban llenos de confianza. Vaya. Kana entró en pánico y Laksus desapareció por completo frente a ella. Cuidado, Kana. La voz ansiosa de Yenan sonó desde un lado. Kana giró la cabeza, sus pupilas se tensaron y Laksus se teletransportó frente a ella, golpeándola con un puño que llevaba truenos y relámpados. Puño del trueno. Ups, es demasiado tarde. Kana gritó frenéticamente en su corazón. Aléjate, aléjate rápido, pero no tuvo ningún efecto. La brecha en la capacidad física no se pudo evitar en absoluto. Tiempo de crisis. Kana vio una figura parada frente a ella, sus pupilas se tensaron. Y Enam. Estallido. Dragón Klaue y Tundelfist chocaron, produciendo un efecto secundario. Se produjo una poderosa explosión. Las consecuencias volaron todo el cuerpo de Kana y cayó al suelo. Como la repetición de la pelea de ese día en el gremio. En el momento en que los dos chocan. De repente se formó un reino absoluto. Durante el período central, todos los animales y plantas circundantes no pudieron sobrevivir y sufrieron un golpe devastador. Aparecen baches. Ni Enam ni Laxus se soltaron y competían constantemente por la fuerza. Los baches bajo mis pies son cada vez más profundos. ¿Eso es todo lo que tienes? Enam. La cabeza de Laxus estaba empapada de sudor, pero aún así se negaba a quedarse atrás. Y Enam también derramó un poco de sudor en la cabeza, pero el progreso de Laxus fue un poco aterrador. Podría haber trasplantado el cristal mágico Tunder Dragon Slayer y convertirse en Dragon Slayer. El crecimiento del cuerpo es realmente asombroso. Todavía estás muy atrás. Y Enam de repente ejerció fuerza y se liberó una fuerza poderosa a lo largo de las garras del Dragon. Sintiendo esta fuerza opresiva, Laxus no decidió resistir, sino que directamente se convirtió en truenos y relámpagos y se alejonó muy lejos. Oportunidad. Cana vio la oportunidad y vio la oportunidad. Las dos cartas que tenía en la mano estaban equipadas con magia de truenos y relámpagos. El destino de Zaolei. Y Enam miró desde un lado y vio que Cana agregó magia de relámpago a la tarjeta y no pudo evitar gritar. Cana, no uses magia de relámpago. ¿Qué? Cana quedó atónita por un momento, pero ya era demasiado tarde. Los dos hechizos mágicos con truenos y relámpagos ya habían sido disparados. Bufido. Frente a las dos cartas, la boca de Laxus se curvó en una mueca de desprecio y abrió la boca. Una vez. Mordió dos cartas y salió vapor de la comisura de su boca. Todo el cuerpo de Laxus se volvió aún más poderoso y el poder mágico que acababa de consumir se volvió abundante. Los truenos y relámpagos que llevaba la tarjeta han desaparecido. ¿Qué? Los ojos de Cana se abrieron con incredulidad. ¿Por qué Laxus pudo atrapar su ataque con los dientes sin esconderse cuando se enfrentaba a un rayo? ¿Es realmente tan grande la brecha entre ellos? La magia ha sido restaurada. Cana no podía creer lo que veía. En este momento. Y Enan se acercó, le dio unas palmaditas en el hombro a Cana, que todavía estaba conquistando a los dioses, miró a Laxus y dijo solemnemente. Este no es tu problema, pero Laxus, se ha convertido en el dragón slayer del trueno. Los ataques con atributos de trueno son inútiles para él, pero se convertirán en su alimento. ¿Qué? Cana no podía creer lo que escuchó. El ataque relámpago fue ineficaz y ella continuó reponiendo suministros. ¿Dragón slayer es realmente tan invencible? Laxus frente a él exhaló un aliento caliente. Gracias por el tratamiento. Momento siguiente. Laxus desapareció del lugar y volvió a desaparecer de la vista de Cana. Y Enan sintió algo y se elevó en el aire, agarrándolo con un par de aciladas garras de dragón. Interceptó directamente al Laxus en movimiento de alta velocidad. El mismo truco no funcionará la segunda vez. Dijo Y Enan con voz profunda, con espíritu de lucha e ira en sus ojos. Laxus estaba rodeado de truenos y relámpagos, y su espíritu de lucha se volvió más intenso. No te interpongas en el camino. El puñetazo que enregó los truenos y relámpagos volvió a golpear. Y Enan lo esquivó y pateó a Laxus con una patada desde arriba. Cubiertas de humo. Apareció un enorme bache en el suelo. Justo antes de que el humo se disipara. Truenos y relámpagos surgieron del humo, y Laxus saltó en el aire nuevamente, con los músculos flexionados. Fauces del dragón del trueno. El poder del enorme dragón del trueno se reunió en ambos puños y golpeó juntos, golpeando a Yenan, que estaba suspendida en el aire. Las garras de dragón protegen tu rostro. Yenan fue noqueada directamente y varios árboles grandes cayeron. También se elevó humo. Kana se cubrió la cara, se atragantó dos veces y gritó preocupada. Yenan. En el humo. La voz de Yenan salió, especialmente emocionada. Está bien. Sal corriendo al instante. Se convirtió en una imagen residual y llegó a Laxus. El rugido del dragón plateado. El rugido del enorme dragón se convirtió en un sonido demoníaco mortal de la boca de Yenan, perturbando a todos los que lo escucharon. Kana en el suelo se tapó los oídos, cayó de rodillas y miró a las dos personas en el cielo con desesperación. ¿Realmente puedo derrotarlos a los dos y convertirme en un mago clase S? Esos dos tipos que parecen monstruos. Conocimiento. Todo el cuerpo de Laxus estaba envuelto en truenos y relámpagos, y su cuerpo estaba cubierto de polvo. Su ropa había sido destruida por la explosión de los músculos y sus abdominales quedaron expuestos, como un dios del trueno. De manera similar, la mitad del cuerpo de Yenan brillaba intensamente, y su cuerpo de dragón único rugía como un dragón en este momento, como un dragón antiguo que se había extinguido durante cuatrocientos años y reapareció en el mundo. ¿Por qué la brecha entre las personas es tan grande? Kana se arrodilló débilmente en el suelo, se tapó los oídos y lloró en silencio, mientras sus lágrimas caían al suelo. Wow, en la pelea entre estas dos personas, ella ni siquiera pudo intervenir. Laxus movió varias veces y ni siquiera pudo captarlo a simple vista. Si no fuera por la ayuda de Yenan, Laxus podría haberla derribado desde el principio. Ni siquiera tengo derecho a llorar aquí. ¿Cuál es el punto de una vida así? Kana rompió a llorar, muy triste. Isla Sirio. El otro lado. ¿Qué es ese sonido, dragón? Erza dejó de luchar y su espada permaneció en el aire sin continuar moviéndose. El monstruo frente a mí ya se había tapado los oídos, seguía gimiendo, rodando por el suelo y dejando escapar gritos estridentes. Erza hizo un juicio en el momento siguiente, y un nombre apareció en su mente. Yenam. Yenam debe haber estado peleando con alguien. ¿Quién podría forzar este movimiento? ¿Qué diablos pasó? Erza miró hacia la distancia del bosque, como si quisiera ver la situación con claridad. Y Mirahane apretó los puños con emoción y se rió con un par de colmillos. Esta es la voz de Yenan, es correcta. Ja 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 tilde. La hermana Mirahane está aquí. Saltando hacia el árbol, Mirahane siguió saltando entre los árboles. Pronto desapareció sin dejar rastro. Y en lo más profundo de la isla Tianrou. Ubicado bajo el árbol de Sirio. Frente a la tumba de la primera generación. Makarov escuchó sorprendido este repentino rugido, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Es esto, un dragón? La mirada solemne de Hildaz vino desde un lado. Viejo, mira. Makarov se quedó atónito por un momento, luego miró hacia el aire en el bosque, mirando el poder mágico de la isla Tianrou, lleno de asombro. ¿Cómo es posible? El poder mágico de la isla Tianlan, está temblando. Y, en el centro, Laxus parecía emocionado. Para no ser molestado por el sonido, tomó la iniciativa de usar la magia del rayo en su cuerpo para destruir sus tímpanos. Ahora no puede oír nada. Ja 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 tilde, eso es todo, y en An, tengamos un duelo divertido. Laxus, parecido a un berserker, golpeó de nuevo y el poder mágico del dragón del trueno cubrió sus puños. Esta magia produce un sonido chisporroteante. Puño colapsado del dragón del trueno. El puño de Laxus envuelto en truenos y relámpagos estalló, dirigiéndose hacia la cara de Ienam. Sin pánico. El rostro de Ienam permaneció tranquilo y todo fue como esperaba, excepto que Laxus usó un rayo para destruir sus tímpanos y romper su rugido del dragón plateado, lo cual fue un poco inesperado. Todo lo demás está bajo control. Has caído en una trampa, Laxus. Dijo Ienam, y activó esta magia muy peligrosa que nunca antes había activado. El poder de los ojos azules. Esta habilidad ya existe y su poder es aterrador. Sin embargo, debido a que los cambios en los ojos serán particularmente obvios cuando se activen, las personas con una gran experiencia en combate evitarán estos ojos, por lo que es necesario diseñarlos. Ya es demasiado tarde para que Laxus cierre los ojos. Los ojos de Ienam cambiaron extrañamente, convirtiéndose en ojos de dragón y pupilas verticales, y todo su cuerpo exudaba un poder indescriptible. Nani. Laxus miró los cambios en los ojos de Ienam y quiso cerrarlos, pero ya era demasiado tarde. Hasta que se completó la transformación de Ienam, no pudo cerrar los ojos con éxito. ¿Qué es esto? Laxus desafió el poder del dragón incomparable y avanzó con valentía, pero su cuerpo temblaba constantemente y no podía ejercer toda su fuerza. Incluso vagamente, Laxus incluso vio a Ienam frente a él convertirse en un dragón blanco de ojos azules, y este aterrador dragón blanco lo miraba directamente. Aunque no se hizo nada. Pero Laxus todavía no podía encontrar el coraje para desafiar. Horrible. Maldita sea. ¿Quién crees que soy? Soy Laxus. Laxus rugió, el rayo en su cuerpo explotó y lanzó su puño hacia el dragón blanco de ojos azules frente a él. Solo un puño normal y corriente. Laxus rápidamente pareció como si hubiera pasado un siglo. Impresionante, ¿cómo te atreves a enfrentar tu miedo? Ienam la elogió sin dudarlo, lo cual fue digno de los elogios de Chen. El himno de la humanidad es el himno del coraje. Laxus es capaz de afrontar sus miedos y tiene el coraje de agitarles el puño, lo que en sí mismo es una cualidad fuerte. Pero Ienam miró el puño de Laxus en silencio y no decidió esquivarlo, sino que lo enfrentó directamente. Cuando el puño tocó su mejilla, no causó ninguna onda y aterrizó silenciosamente sobre ella. ¿Qué tipo de poder hay en el puño lanzado por el miedo? Ienam explicó en voz baja y la presión sobre su cuerpo desapareció. En este momento. A la barda celestial de la plaza del dragón del trueno. El aterrador poder de los truenos y relámpagos se reunió en la mano de Laxus y formó una gran alabarda. Este tunder albert no se enfrentaba a Ienam. Más bien, el propio Laxus. Sin la menor vacilación. Laxus insertó la alabarda del trueno en su muslo y la sangre fluyó por su muslo. Cayó al suelo. Hice. Todavía goteando. Con una herida tan horrible, Laxus ni siquiera frunció el ceño. Simplemente miró su muslo en silencio, luego levantó la cabeza para mirar a Ienam. De esta manera podremos seguir teniendo una buena pelea. Afilado. Ienam elogió a Laxus por segunda vez, pudiendo usar el dolor para disipar el miedo en su corazón lastimándose a sí mismo. ¿Qué clase de conciencia se requiere para poder hacer tal cosa? Dejemos de lado el concepto de personaje. En términos de fuerza y voluntad de lucha, Laxus es definitivamente un monstruo de nivel T0 de Fairy Tail. Entonces sigue luchando. Como sus muslos no podían moverse, Laxus sonrió, abrió la boca y continuó inhalando la magia en el aire. Apatosaurus, rugido. El aterrador relámpago del dragón del trueno brotó de la boca de Laxus, y los rugientes truenos y relámpagos destruyeron el mundo, destrozando constantemente todo bajo su poderoso poder mágico. Afrontando este golpe lleno de iluminación. Y Enan se rió, el espíritu de lucha en sus ojos alcanzó un máximo histórico. Así es, Laxus. Eso es todo. Luchar. Invencible. Fuerte. El más fuerte. El poder del dragón blanco de ojos azules, completamente activado. De repente, las escamas de dragón en la cara de Enan tenían una leve tendencia a extenderse, cubriendo dos tercios de sus mejillas, casi convirtiéndose en un dragón. Laxus. Déjame usar mis mejores habilidades para entretenerte. Enan también abrió la boca y continuó absorbiendo el poder mágico en el aire. La cantidad de magia que inhaló fue aproximadamente diez veces mayor que la del Axus en ese momento, y su expresión se volvió seria. Explotando. Bomba de destrucción del viento. El rugido aún más aterrador del dragón blanco surgió de la boca de Enan y la deslumbrante luz blanca cubrió todo el bosque. En un instante, pareció como si el mundo fuera solo blanco. El mundo de los truenos y relámpagos chocó con el mundo blanco. Rugido a rugido. Al final, la explosión de la bomba de Enan fue superior y destruyó directamente el rugido del Axus. La aterradora onda de choque de luz blanca golpeó donde estaba el Axus. Eso es todo, Enan. El Axus parecía como si se estuviera volviendo loco. No tenía miedo de la onda expansiva blanca que lo golpeó, sino que gritó. ¡Auge! Se escuchó un gran estruendo. Este boom hizo que Kana dejara de llorar. Apretó los puños y se agarró al suelo. Debo convertirme en un mago clase S. Después de decir eso, Kana se levantó nuevamente con ojos firmes. Miró hacia el campo de batalla de enfrente. El enorme humo se disipó lentamente y el bosque del lado de laxus fue completamente destruido por el rugido del dragón blanco. ¡Ja ja tilde! ¡Citzi! Los relámpagos restantes en laxus parecían decirle suavemente a la gente que ahora estaba al límite de sus fuerzas. ¡Nunca me rendiré! Laxus levantó la cabeza con ojos firmes. Aunque su cuerpo tenía cicatrices, su firme voluntad no podía ser destruida. ¡Timpano roto! El muslo fue apuñalado y todo el poder mágico de su cuerpo quedó agotado por el rugido de hace un momento. ¿Y qué? Mientras todavía tenga un soplo de existencia, esta batalla no terminará. Él, laxus, no perdió. Levantando sus pesados párpados con su fuerte voluntad, laxus intentó dar un paso, pero casi se cabe. Y enán frunció el ceño y no pudo soportar mirarlo. Ya estás herido así, ¿todavía quieres seguir luchando? Pase lo que pase, laxus es miembro del gremio. Es nieto del presidente Makarov. Es familia. Sí, la filosofía de laxus es realmente diferente a la de Fairy Tail, pero en última instancia, está pensando en el gremio. En última instancia, el laxus actual es sólo una etapa inmadura y rebelde. Es sólo un niño que espera ser mimado por el abuelo. Las palabras de Yenán no recibieron ninguna respuesta. Pero la mirada en los ojos de laxus le dijo esto. Nunca admitirá la derrota. Es realmente un niño que no crecerá. Después de susurrar, Yenán finalmente decidió ayudar a laxus y se acercó lentamente. Que duermas bien. El poder de un dragón emanaba de su cuerpo. Al final de su vida, laxus confió en su voluntad de esperar y ver. Yenán frente a él se había transformado de un humano a un noble y majestuoso dragón blanco plateado. El dragón gigante le rugía suavemente, como si no quisiera lastimarlo. Es realmente un dragón estúpido poderoso pero gentil. Laxus sonrió amargamente un par de veces y mantuvo su cuerpo fuerte hasta ahora, sin querer caer por mucho tiempo. Él no está dispuesto a ceder. Aún puede volver a luchar. Lucha con el estúpido dragón frente a ti hasta el fin del mundo. Pero, mi salud ya no funciona. Laxus sintió que su visión se volvía borrosa gradualmente bajo sus párpados y estuvo a punto de desmayarse. Viendo lo poderoso que solía ser. Ahora que laxus está tan avergonzado pero no está dispuesto a admitir la derrota, los ojos de Yenán muestran simpatía y todos los rencores y odios del pasado han desaparecido. Todo lo que queda es la admiración por laxus. ¡Qué talento! Sin embargo, incluso si es un hermoso jade, necesita un tallado cuidadoso antes de que pueda convertirse en una gema que todos aman. Yenán miró a laxus y caminó rápidamente. Dos cartas pasaron volando. Golpea a laxus. Las llamas se encendieron en su cuerpo, y laxus, que ya estaba al límite de sus fuerzas, apretó los dientes para evitar gemir de dolor, sintiendo el ardor de las llamas. Dos cartas más aparecieron en la mano de Kana, con magia helada adjunta. El carámbaro de la muerte. Sin dudarlo, los ojos de Kana estaban fríos y las dos cartas salieron volando. Auge. Golpear. Sin embargo, los ojos de Kana de repente se abrieron, brillando y temblando. Yenán. En el momento crítico, Yenán, que estaba parada frente al axis, bloqueó la tarjeta para laxus sin ninguna resistencia o incluso defensa. Cambió de nuevo a su forma humana normal. El cuerpo ya se ha congelado. Los ojos de laxus se abrieron desde atrás y sus ojos seguían temblando. Esta escena realmente lo sorprendió. Yenán, que era un enemigo implacable en este momento, en realidad bloqueó el ataque por él. Ya es suficiente, Kana. Yenán dijo con naturalidad y ojos suaves. Laxus ha recibido el castigo que se merece. También le diste dos tarjetas, lo que se considera pago. No importa que, todavía somos familia, ¿verdad? Kana miró profundamente el cuerpo congelado de Yenán, lentamente guardó las cartas, cruzó las manos y dijo con una expresión «Zunderé». Ya que lo dijiste, entonces olvídalo, pero, Kana miró al axis detrás de ella. No reconozco a ese tipo como mi familia. Después de decir eso, Kana caminó hacia las profundidades del bosque y desapareció de la vista. Yenán vio a Kana irse y suspiró aliviada. Luego giró la cabeza y miró a Laxus, que todavía estaba aturdido detrás de él, y le arrebató todos los números del bolsillo. «Este es mi trofeo, no hay problema». Yenán tomó esta cadena de números, incluidos 8, 6, 7 y 1. Laxus no pudo responder y siguió jadeando. Cuando Yenán vio que Laxus no respondió, lo tomó como si él estuviera de acuerdo. «Entonces deberías reflexionar aquí sobre lo que has hecho antes». Yenán le dio a Laxus una última y profunda mirada, luego se dio la vuelta y se fue en otra dirección del bosque. Este lugar. Solo Laxus quedó allí parado sin comprender, cubierto de moretones y jadeando. «¿Qué, humillación?». Un último pensamiento pasó por la mente de Laxus antes de caer al suelo, inconsciente. Y, frente a la tumba de la primera generación. Hildarts, que estaba bebiendo, de repente preguntó. «Viejo, ¿estás satisfecho con el niño Laxus?». Makarov hizo una pausa mientras servía el vino y su expresión se volvió complicada. «No está satisfecho, pero tampoco insatisfecho». Makarov tenía una sonrisa feliz en su rostro. «Recuerdo que Laxus solía decirme con una sonrisa cuando era pequeño. Cuando crezca, convertirá a Fairy Tail en el mejor gremio». Hildarts bajó la cabeza, sin saber lo que estaba pensando, «es así». «¿De qué estás hablando?». «Sigue bebiendo, bebe». «Sí, vamos, salud». Makarov y Hildarts bebieron juntos y se emborracharon mucho. Difícil de imaginar. Cuando lleguen los próximos tres retadores, Hildarts todavía tendrá la capacidad de luchar. Es realmente dudoso. Noche. En la larga noche, la isla Tianlan es como un paraíso, independiente del mar. Un enorme poder mágico protege esta isla tranquila y pacífica. Las estrellas en el cielo están conectadas. Tanto Makarov como Hildarts estaban borrachos y cayeron al suelo roncando. Frente a la tumba. La tumba de la primera generación exuda una luz suave y se puede ver débilmente a una niña descalza. Estaba sentado en la tumba, balanceando las piernas. «Tengo muchas ganas de hacerlo, hora de despedida». Bosque silencioso. Aparecieron dos sombras a izquierda y derecha, moviéndose rápidamente. Sintiendo algo, Elsa dejó de correr rápidamente y levantó la cabeza hacia un árbol no muy lejos. Apareció la figura de Mirahane, mirándose también entre sí. TCH. Mirahane frunció los labios con disgusto. No esperaba encontrarme con un cobarde como tú aquí. Elsa también estaba un poco incómoda y la miró con ojos penetrantes. No esperaba encontrarme con un tipo feo como tú aquí. Los ojos de Mirahane se posaron en la cintura de Elsa. A través de una visión poderosa. Vio claramente los números 4, 6, 1, 2 y 3. No esperaba que tú, un cobarde como tú, no hubieras sido eliminado todavía y hubieras acumulado cinco números. Mirahane no tuvo piedad. Elsa no se quedó atrás y sarcásticamente dijo. «Es cierto. Me temo que tú, el tipo feo, no has reunido tantos números como el cobarde como yo». Mirahane no se enojó y sacó el número que tenía en la mano. Muestra cinco números 8, 5, 7, 9 y 10. Esto es exactamente lo que Elsa no tiene. Parece que esta batalla está destinada. Quien gane podrá avanzar y convertirse en un mago clase S. Los ojos de Mirahane se agudizaron, se transformó y apareció el demonio Satán, apuntando con sus afiladas garras a Elsa. El largo cabello rojo baila al viento. Elsa se puso una armadura de plumas negras, con un par de alas negras en su espalda, y la armadura era toda negra. Un círculo mágico apareció en su mano. Elsa sacó un arma larga del arsenal. El arma que destruye el mal. Una lanza que puede destruir todas las fuerzas del mal. Tiene un efecto de restricción extremadamente poderoso sobre los demonios. Mirahane no tuvo miedo en absoluto, adoptó una postura y, con más arcasmo aún, dijo. Aún luce así, siempre ha sido una chica cobarde que se contiene y no se atreve a pelear de frente. Así es. Elsa levantó su cabello rojo, sintiéndose no avergonzada sino orgullosa. Un tipo imprudente y feo como tú probablemente no sabe lo que es la sabiduría en la lucha. ¿Qué dijiste? Mirahane parecía enojada. Dio un paso adelante y corrió hacia él a gran velocidad. Entonces déjame ver cómo es tu supuesta sabiduría de combate. Elsa sacó una lanza con gran fuerza, llevando el viento. Las garras de Mirahane detuvieron la lanza, haciendo un sonido metálico, y ella se rió con entusiasmo. No. Elsa, ¿es esto todo lo que tienes? No hubo respuesta y Elsa deslizó su lanza. Mirahane retrocedió para evitarlo. Al ver esto, Elsa detuvo sus movimientos y corrió hacia él. La lanza seguía ondeando en su mano. Las alas del demonio detrás de Mirahane se agitaron, creando un viento violento. Elsa estaba tan impresionada que no pudo mantener los ojos abiertos y rápidamente se cubrió la cara. Mirahane luego aprovechó la victoria y arañó la cara de Elsa. Aunque Elsa tenía los ojos cerrados, sus oídos todavía escuchaban con atención. Cuando escuchas el sonido, sabes lo que Mirahane quiere hacer. Cambia la posición de la lanza en tu mano. Elsa lo tomó en su mano y lo giró. El viento ondea. Esta lanza tiene una fuerte propiedad destructora del mal. No me atrevía a atravesarlo de frente. Controlé directamente mis garras para retirarme y alejarme un poco. El enfrentamiento terminó temporalmente. Aprovechando esta brecha, Elsa rápidamente abrió los ojos y miró a Mirahane, con expresión cautelosa y poco dispuesta a quedarse atrás. No he visto ninguna mejora en mi fuerza en unos días. En el pasado, casi lloré cuando vencí. Su. Mirahane también adoptó una postura defensiva y se quedó mirando. ¿De qué tonterías estás hablando? Pero tú, en el pasado, no podías decir nada incluso si no te criticaba. ¿Por qué eres tan astuto hoy? Etilde. Respirando profundamente la magia contenida en el aire, Elsa aprovechó la victoria y corrió, agitando su gran arma. Mirahane saltó al árbol. Cuando se trata de agilidad, ella es incluso mejor que Elsa. Elsa hizo lo mismo y saltó en el aire. El arma grande tiene el poder de destruir demonios. Barrido. Mirahane lo esquivó, con el control del aire en sus manos. Después de esquivar, agitó sus alas diabólicas y se teletransportó detrás de Elsa. El cielo es mi dominio. Agarrando a Elsa, haciéndola incapaz de moverse. La expresión de Elsa se tensó y ella continuó luchando. Inútil. Mirahane se rió salvajemente y apretó los brazos con más fuerza. El poder de una persona común y corriente como Elsa. ¿Cómo se puede comparar con el poder de un demonio como ella? Todo esfuerzo en vano. Elsa no entró en pánico en absoluto, pero dejó de luchar. ¿Te has rendido? Elsa, mientras me des tu número, te dejaré ir. Mirahane estaba orgullosa y seguía persuadiéndola. Con un rostro inexpresivo, la luz de Elsa cambió nuevamente. La conversión termina. Mirahane casi no pudo moverse y cayó al suelo. Afortunadamente, finalmente agitó sus alas para estabilizarse. Elsa se había puesto una nueva armadura en ese momento. El color básico es el blanco plateado y cubre todo el cuerpo sin dejar huecos. Hay piezas de armadura que sobresalen entre los brazos y los escudos blancos se sostienen con ambas manos. Es la armadura más defensiva de Elsa. Armadura de diamante. Cuando Mirahane vio a Elsa ponerse esta armadura, entendió lo que estaba planeando. Quiero transformarme en un erizo a través de esta armadura. Ninguno de sus ataques tiene ningún efecto sobre Elsa. No esperaba que tuvieras una armadura como el caparazón de una tortuga. Mirahane se burló. Ya había visto a Elsa mostrar una armadura que nunca antes había visto en esta batalla. Parece que Elsa ha puesto mucho esfuerzo en esta evaluación de nivel S. La comisura de la boca de Elsa se curvó. ¿Cómo te va? ¿Tienes alguna idea? Aparecieron penas en la cabeza de Mirahane y las alas en su espalda llegaron a Elsa hacia el cielo. No me subestimes. Mira cómo destruyo tu caparazón de tortuga. Cuando Elsa vio a Mirahane levantarla completamente hacia el cielo, alcanzando una altura donde casi podía ver toda la isla Tian Rou, entendió lo que estaba planeando. ¿Quieres caer desde una gran altura como un águila atrapando una tortuga y usar el impacto para romper mi armadura? Preguntó Elsa, su tono casi seguro. Mirahane levantó las comisuras de la boca. Así es. No tengas miedo. Si te entregas a mí, llámame Mirahane, me equivoqué, y hazme una reverencia tres veces, te perdonaré. Erza simplemente miró hacia la vista completa de la isla Tian Rou y no dijo nada. Mirahane sudaba profusamente. Había alcanzado su límite al volar hasta aquí y no podía ir más alto. ¿Qué te parece, Erza? ¿Tienes miedo? Mirahane miró a Erza desafiante. Erza no tuvo miedo en absoluto y respondió. ¿Miedo? Tengo miedo porque eres un monstruo muy feo y ahora estás jadeando. Me temo que ahora ni siquiera puedes volar con seguridad. Discurso duro. Mirahane finalmente dijo, pero soy un poco diferente del águila que imaginabas. ¿Qué? Erza quedó atónita. Entonces Mirahane llevó a Erza hacia abajo a una velocidad muy rápida. Te lo dije, no te daré ninguna oportunidad. Si tan solo fuera como un águila. Si lo sueltas una vez que alcanzas una gran altura, me temo que le dará a Erza la oportunidad de convertir la derrota en victoria. Mirahane no cometería semejante error. Caigamos juntos al suelo. Mirahane fue más rápida y cayó rápidamente al suelo. La escena circundante cambia constantemente. Un poco de sudor frío goteó por la frente de Erza mientras continuaba luchando. Mirahane está muy feliz. Resulta que a veces también entras en pánico. Al caer a una velocidad más rápida, Mirahane no le dará a Erza la oportunidad de regresar. A punto de llegar al suelo. Sobre allí. Mirahane pensó en silencio en su corazón. Su plan original era llevarse a Erza con ella, luego soltarla repentinamente cuando estaba a punto de aterrizar y usar sus propiedades aerotransportadas para volar hacia el cielo. Mirahane estaba a punto de soltarse. Pero, sorprendentemente, descubrí que no podía dejarlo ir sin importar qué. Mirahane echó un vistazo y vio que era la mano de Erza la que agarraba firmemente su brazo, impidiéndole irse. ¡Maldita sea! Mirahane maldijo. Es muy tarde ahora. Erza sonrió con orgullo y gritó. ¡Bajemos juntos! Mirahane estaba tan enojada que gritó. ¡Maldita sea, Erza! Los dos cayeron juntos al suelo y cayeron en un gran pozo. El polvo se esparce. Y el otro lado. El gancho del dragón plateado. Y Enan penetró directamente el cuerpo del monstruo frente a él con un solo disparo, y apareció un número en su mano. Pon casualmente la foto de arriba en tu bolsillo. Y Enan miró el número de arriba. Dos. Y Enan se guardó la matrícula en el bolsillo. En la actualidad, todavía le falta el último número diez antes de poder ir al árbol de Sirius y enfrentarse a Hildarts. Pensando en los viejos tiempos con Hildarts. Parece que aún no hemos tenido una pelea formal. Y Enan está deseando ver qué tipo de fuerza tiene Hildarts entre los mejores de Fairy Tail. Pero no hay duda de que su fuerza es definitivamente mucho más aterradora que la de ese tipo Laksus. El Laksus actual aún no ha alcanzado su punto máximo. Pero Hildarts ya está en su apogeo. Debe ser una dura batalla. Y esa venganza, maldita sea, Hildarts. Y Enan recordó lo que pasó con el sello cuando se unió al gremio por primera vez. Hildarts lo mantuvo en su lugar con Benas saliendo de su frente. Y Enan caminó más y más, buscando monstruos por todas partes. Buscando el último número. El número diez. Y de allí surgieron dos figuras. Primero Erza, luego Mirajane. Jajá tilde. Ambos jadearon y se miraron. Apareció una grieta en la armadura de diamantes de Erza y, a medida que se extendió, toda la armadura quedó completamente destrozada y la persona cayó a la luz nuevamente. El oscuro escudo protector del cuerpo de Mirajane desapareció poco a poco y ella también estaba jadeando. En el momento crítico, abrió el escudo protector. Sin embargo, la funda protectora consume mucha energía. Ya no le queda mucho poder mágico. Esto es el fin. Mirajane jadeó, sus garras extremadamente afiladas. Vestirse. Erza llevaba un sujetador cruzado y pantalones de color rojo intenso en las piernas, con la piel expuesta. Dale. La lanza destructora del mal en la mano de Erza también fue reemplazada por una espada ordinaria. La expresión de Mirajane se oscureció. Si gana porque Erza se lo permite, entonces no importa si no gana. ¿Dónde están tus otras armas y armaduras, Erza? Mirajane gritó. ¿Por qué no te escondes en esa armadura tuya? Utilice el método agresivo. El rostro de Erza estaba tranquilo, la brisa pasaba y apareció un ojo cubierto por cabello rojo, lleno de determinación. No hay necesidad. La espada de Erza apunta directamente a Mirajane. No sirve de nada esconderme en una armadura si quiero derrotarte. Y Erza cambió de tema y también se quedó sin aliento. El poder mágico de su cuerpo se fue agotando gradualmente y ya no tenía fuerzas para abrir el arsenal. Ya no tiene la capacidad de cambiar a otras armaduras. Para bloquear el ataque de Mirajane en este momento. Pero Erza gastó la mayor parte de su poder mágico para mejorar la defensa de la armadura de diamantes y apenas pudo resistirla. Mirajane no lo sabe. Ella pensó que era porque Erza la menospreciaba y la expresión de su rostro se volvió aún más enojada. Vamos, Erza. Mirajane usó sus últimas fuerzas para correr hacia adelante. Al mismo tiempo, Erza también usó sus últimas fuerzas para correr, su espada brillando con una luz fría y deslumbrante. Un borde afilado cruzó. Mirajane tenía decenas de puñaladas en el cuerpo. Puso los ojos en blanco y se desmayó en el suelo. Yo ganó y Erza estaba medio arrodillada en el suelo, manteniendo su postura de empuñar la espada, y estaba a punto de levantarse y declarar la victoria. Dolor severo en el abdomen. El rasguño de Mirajane destruyó directamente los huesos de Erza. Estallido. Erza se desmayó. Esta vez, Erza-Bzmirajane, empate. Y último número. Y enán derribó al monstruo de un solo golpe. Después de que el monstruo fue derribado, un número lavado con diez cayó al suelo. Recógelo. Y enán caminó hacia el centro de la isla Tianlan, el árbol Tianlan. Ningún monstruo podrá detenerlo en el camino. Y la única forma de visitar la tumba de la primera dinastía. Gildad se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y se cubrió la cabeza, sintiendo un pequeño dolor de cabeza. Anoche bebí demasiado vino. Incluso ahora mi cabeza todavía está un poco mareada. Sería bueno si alguien pudiera venir y ayudarme a recuperar la sobriedad. Gildad se estaba particularmente angustiado y se sostenía la cabeza. Pero también entiendo que esto es imposible. Los números del uno al diez no son tan fáciles de completar. Probablemente pasará mañana antes de que alguien lo desafíe. Acabo de terminar. Gildad ya había escuchado los pasos, con una mirada de interés en sus ojos. Ahora alguien realmente tiene los números juntos. «¿Es ese pequeño Ienán?» La palabra Ienán acaba de salir de mi boca. La figura que caminaba lentamente y el vino de Ienán aparecieron ante la vista de Gildads, y Gildads no pudo evitar reír. «El hombre sobrio está aquí. Oye. Pequeña Ienán, estás aquí. Pero soy yo quien plantó esta montaña. Si quieres ir allí, tienes que derribarme». Gildads saludó con una expresión más seria en su rostro. Se levantó inmediatamente. El cuerpo exudaba un poder inimaginable. Bajo este poder, a Ienán incluso le resultó difícil respirar. «Respira hondo y ajustate». Ienán se acercó a Gildads y lo miró. «Tío Gildads, no es fácil pasar el examen. ¿Dijiste que podrías atravesarme fácilmente?» Gildads se rió a carcajadas como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo. «Nadie puede superarlo fácilmente. Incluso el legendario dragón negro Acoloquia en Apocalipsis, Gildads cree que nunca pasará fácilmente. Pero ahora, de hecho, escuchó que alguien podría pasar fácilmente su prueba, ¿cómo podría no ser gracioso?» Gildads trazó un círculo con el pie. Ienán no podía entender y estaba un poco confundida. Gildads lo saludó con la mano y le dijo. «Ven, si puedes sacarme de este círculo, te dejaré pasar». Ienán de repente se rió sin saber por qué, ¿no es simple? «¿Simple?» Gildads se rió, pero luego su rostro se volvió extremadamente serio y su aura explotó con toda su fuerza. Ienán sintió como si hubiera caído en un abismo sin fin. «Este impulso es realmente aterrador. Realmente digno de ser el más fuerte del gremio, uno de los mejores de Fairy Tail, Gildads». Incluso Ienán sintió el impulso con cuidado y lo estimó en silencio. Incluso el fin de los Diez Santos tendría dificultades para resistir este impulso. Realmente no es rival. Pero no importa, todavía tiene una carta de triunfo. Ienán levantó las comisuras de la boca y sacó una bolsa. Gildads no entendió. «¿Por qué sostienes una bolsa cuando estás a punto de pelear? ¿Será que hay un arma divina en su interior?» Ienán sonrió misteriosamente y sacó un muslo de pollo de la bolsa. «Gildads, ¿quieres comértelo?» «Oh, por supuesto». Los ojos de Gildads brillaban y la deliciosa comida lo tentó. Cuando estaba a punto de ir a buscar la comida, de repente se detuvo. Los pies se retrajeron rápidamente. Gildads secó un sudor frío. «Buen chico, casi caigo en tu trampa. Si hubiera salido del círculo hace un momento, habría perdido. Pero, tengo muchas ganas de comerlo», Gildads tragó. «Había visto la artesanía de Ienán antes, esto era simplemente el paraíso en la tierra. ¿Quieres comer Tilde?» Ienán luego seduce a Gildads, incluso colocando muslos de pollo en el círculo. Los ojos de Gildads se iluminaron y rápidamente lo agarró con ambas manos. El siguiente momento. Ienán recuperó las piernas de pollo y comenzó a comer sola. Mientras comía, seguía diciendo, «Olvídalo si no quieres comértelo. Yo mismo lo comeré. Es una lástima que no puedas disfrutar de algo tan bueno». Ienán mordió un trozo de carne y parecía ebria. Es fragante y crujiente, no suave pero tampoco salado, y el sabor es perfecto. Es tan bueno. Al poder comer caza silvestre aquí, realmente no hay nada más maravilloso en el mundo que esto. Gildads volvió a tragar saliva e intentó varias veces disfrutar de la comida, pero se detuvo nuevamente. «Chico Ienán, no intentes seducirme. Este truco no funcionará conmigo. Acabo de terminar de decir esto». El estómago de Gildads ya hacía un sonido insatisfactorio. Gildads parecía un poco avergonzado, sujetándose el estómago y señalando el muslo de pollo en la mano de Ienán. «¿Qué tal si comparto un poco? Le pusiste los ojos en blanco. No es que no vaya del arte de comer. Todavía hay mucho en esta bolsa. Puedes llevártelo tú mismo». Ienán colocó la bolsa en el suelo. Gildads se veía muy feo y estaba en un dilema. «¿Es importante la comida? ¿O es más importante pelear?» Dudó por menos de un segundo. Gildads tomó una decisión y salió corriendo del círculo, recogió los muslos de pollo de la bolsa y se los comió. «¡A la mierda la pelea! No hay nada más importante que una comida deliciosa!» Gildads sacó las piernas de pollo y le dio el primer bocado. Quedó atónito en el acto con una expresión de ebriedad en su rostro. Es tan maravilloso. La frescura del pescado y el sabor de la caza se combinan perfectamente para formar un sabor único. También está la fragancia de la hierba en el pollo. Cuando Gildads volvió a abrir los ojos. Todo el grupo ha llegado a un prado, con peces nadando en el agua, ciervos en grupos y un cielo azul con nupes blancas. Gildads yace bajo el árbol, respirando tranquilamente el aire fresco. «¡Fantástico!» Gildads se cubrió la mejilla y volvió a la realidad. Gildads abrió los ojos y señaló la pierna de pollo. «¿Qué tipo de carne es esta?» «¡Adivinar!» Y Enan sonrió y movió los ojos hacia atrás. «¡Pero tío Gildads, deberías dejarme pasar!» «¡Ya estás fuera del círculo!» Gildads quedó atónito por un momento, luego miró hacia atrás. En algún momento, ya estaba a varios metros de distancia del exterior del círculo. La palabra bien apareció en la cabeza de Gildads y se molestó consigo mismo. «¿Por qué fue tan incapaz de resistir la tentación? Tan tentado por la comida. No cuenta. Esta vez no cuenta, inténtalo de nuevo. En el momento crítico, Gildads actuó como un niño. Y Enan guardó silencio y miró a Gildads con desprecio. «¡Recumple tu palabra!» «¡Ejem!» Gildads tosió dos veces y cambió bruscamente de tema. «¡Si me das esta bolsa de comida, te dejaré pasar! Un poco de comida te ayudará!» «¡Qué ganga!» Justo cuando Gildads pensó que Enan iba a estar de acuerdo. Y Enan habló. «¡No quiero! HMM, entonces esta bolsa será!» Tan pronto como terminó de hablar, Gildads de repente se quedó paralizado y sus ojos se abrieron como platos. «¿Te negaste?» «En realidad te negaste. Es un buen trato y puedes arreglártela siempre que te dé algo de comida.» Gildads parecía incluso más ansioso que Enan. «¡Esta comida es tan deliciosa!» «Si Enan no está de acuerdo, no podrá seguir comiendo. Este sentimiento es simplemente peor que la muerte.» Gildads se encogió de hombros. «¿Puedes decirme por qué?» Y Enan puso cara de jojo, su estilo cambió repentinamente y respondió. «Lo que más me gusta es decir no a las personas que tienen confianza.» «Ah, es así.» Gildads tenía los ojos como remolachas, un poco confundido de que Enan todavía tuviera ese hábito. Y el rostro de Enan volvió a su rostro normal y de repente sonrió. Dos tercios de sus escamas de dragón blanco plateado cubrieron sus mejillas y una vez más se transformó en una forma de medio dragón de ojos azules. «También quiero intentarlo, el único mago clase S en el gremio.» El impulso explotó violentamente. Y Enan parecía haberse transformado en un dragón blanco de ojos azules y todo su cuerpo estaba lleno de poder y aura de dragón. En realidad, está a la par con el impulso que Gildads lanzó hace un momento. «Interesante.» «Chico, si ese es el caso, entonces lo haré realidad para ti.» Gildads vio vagamente un dragón blanco plateado, pero no tuvo miedo en absoluto y su aura se liberó. «Los dragones son buenos dragones.» «Pero realmente estoy siendo inmaduro.» Un aura tan infantil no podía abrumarlo, Gildads. «Él, Gildads, es el único mago clase S del gremio.» Impulso. Reapareció el aura infernal que acababa de retirarse. «Vamos muchacho.» Saludando suavemente, Gildads continuó exudando un aura fuerte detrás de él. Sin ser cortés, apareció una bola de luz en la garra del dragón en la mano de Enan y apareció un círculo mágico blanco. «Aquí vamos, tío Gildads.» «La sangre hierve en el cuerpo.» «Sólo cuando luchas contra un jugador fuerte como Gildads te puede hervir la sangre.» «Gildads, es tan poderoso.» «Vamos muchacho.» Con la comisura de su boca levantada, Gildads saludó fácilmente, indicándole que se acercara. Y Enan no dudó, la luz en su mano estalló y gritó. «Shirais y de ojos azules.» «La luz aterradora se extendió y cubrió el área circundante.» «Gildads está en esta zona, inmóvil.» «Se río.» «No es suficiente.» «Pequeña Yenan, a este nivel, y mucho menos derribarme, ni siquiera puedes moverme un paso.» «Gildads extendió su mano y una aterradora onda de choque blanca apareció de su mano, golpeando el blanco que se extendía.» «Estallido.» «Todo estaba en calma.» «Todos los árboles frente a Gildads desaparecieron, dejando solo un trozo de tierra quemada.» Yenan puso una mano en el suelo, medio arrodillado en el suelo, tosió una bocanada de sangre y levantó la cabeza. «Eres tan despiadado.» «Tío Gildads.» Gildads sonrió impotente y dijo. «No eres un oponente al que se pueda tratar sin piedad.» Gildads parecía serio y no había ninguna sonrisa en su rostro. «Lo sé muy bien.» Sintiendo la tremenda presión proveniente de Gildads, Yenan solo sintió que la sangre del dragón en su cuerpo estaba hirviendo y ardiendo. Se levantó lentamente. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. Y Yenan miró a Gildads con la misma expresión seria. «Si quieres derrotarme en este nivel, todavía estás muy lejos.» El impulso en su cuerpo explotó. Rivalizaba con el aura de Gildads. Gildads se encogió de hombros con impotencia. Como se esperaba de un dragón slayer, su aura en realidad se puede comparar con la mía, que he estado entrenando en el camino de un mago durante muchos años. El aura de Yenan se relajó repentinamente y las venas aparecieron en su frente. «Realmente no soy una cazadora de dragones.» Gildads agitó las manos y se tapó las orejas. «Sí, sí, no eres dragón slayer. ¿A quién engañas?» La palabra bien apareció en la cabeza de Yenan, lo cual era simplemente insoportable. El dragón blanco de ojos azules más poderoso del mundo se ha convertido en el llamado dragón slayer. «Veamos si estas personas todavía pueden decirle a dragón slayer cuando se convierte en un dragón blanco de ojos azules.» «Tío, ¿te atreves a hacer mi movimiento?» El rostro de Yenan se puso serio. Gildads continuó tapándose las orejas. «Niño, no necesitas provocarme. Puedes usar los trucos que quieras. Nunca los esquivaré. Eso es bueno.» Yenan sonrió misteriosamente. Curiosamente. Los Gildads actuales son difíciles de derrotar, pero eso no significa que los Gildads debilitados sean igualmente difíciles de derrotar. La majestuosidad de los ojos azules. Las pupilas de Yenan se llenaron del poder de un dragón. A los ojos de Gildads, Yenan frente a él se había convertido en un aterrador dragón blanco plateado mirándolo. Como se esperaba de un monstruo. Al enfrentar este ataque, Gildads derramó un poco de sudor frío. Aunque era falso, todavía era demasiado aterrador. El dragón, extinto desde hace 400 años, ha reaparecido en el mundo. Pero Yenan cambió de tema, una luz blanca brotó de su mano y corrió hacia el dragón blanco plateado. La luz brilla. En la escena circundante, todos los dragones de color blanco plateado han desaparecido. Es sólo un dragón, no tengo miedo aunque sea real. Los ojos de Gildads irradiaban confianza en su propia fuerza. Yenan volvió a sufrir la reacción de este ataque y tosió sangre. Es realmente invulnerable y poderoso. Yenan miró hacia arriba y descubrió que Gildads no había dado un paso hasta ahora. Esta brecha casi desesperada hizo que Yenan se sintiera un poco conmocionada. Pero en un instante tomó determinación. Buscándolo, definitivamente habrá un defecto. Yenan se animó, se levantó de nuevo y buscó la debilidad de Gildads. ¿Qué ocurre? Gildads hizo un gesto con la mano y dijo provocativamente. ¿Por qué no atacas? ¿Tienes miedo? ¿Asustado? Yenan se rió, saltó alto y golpeó a Gildads. No hay ninguna debilidad. Ese monstruo. Todo lo que Yenan necesita hacer es encontrar la debilidad de Gildads cuando ataca y pasa de nivel. Al ver a Yenan volar hacia él, Gildads de repente sonrió inexplicablemente, su expresión un poco juguetona. Prueba el truco que tu mascota intentó contigo cuando nos conocimos. Una red salió de su mano. Yenan no pudo esquivar y fue golpeada directamente por la red. Divídelo en trozos pequeños. Momento siguiente. Gildads, es fácil para ti manejarme. Entonces soy miles. Miles de pequeños y Yenan corrieron hacia Gildads. La presión aterradora apareció de repente, y la luz blanca detrás de Gildads envolvió a todos y cada uno de los pequeños Yenan. Yenan, la pequeña, estaba toda presionada contra el suelo. ¿Qué dijiste, pequeña Yenan? Gildads seguía sonriendo y no dio ni medio paso de principio a fin. Desesperadamente poderoso. ¡Maldita sea! Yenan gritó, e innumerables él instantáneamente se fusionaron, finalmente fusionándose en una versión grande de él. Realmente, irremediablemente poderoso. No importa lo que hagas, no podrás encontrar ninguna debilidad. No importa cuánto luches, todo es en vano. Gildads todavía no se movió ni medio paso. La cabeza de Yenan estaba cubierta de sudor denso y jadeaba continuamente, a pesar de que su fuerza había alcanzado el nivel de un mago de clase S. Pero todavía es demasiado frágil e impotente frente al poder de combate de Gildads a nivel de los Diez Santos. No hay absolutamente ninguna manera de ganar. Incluso si no puedo encontrar ninguna escapatoria, lucharé hasta el último momento. Rugiendo, los ojos de Yenan estaban inyectados en sangre y miraban fijamente. Gildads tenía una mirada de elogio en sus ojos. Sí, ante este poder abrumador, todavía no hemos abandonado la lucha. Pero y, joven mago, hay algunas lagunas en el mundo que no pueden salvarse con un simple espíritu de lucha. El aura de Gildads era un poco más profunda. Viene a traer abismo más profundo, y griega. Desesperación. Aún no ha usado toda su fuerza. Y Enan parecía horrorizada. La batalla que ya era difícil de librar ahora era aún más difícil. Y, tumba de la primera dinastía. Makarov miró hacia atrás, hacia adelante y entrecerró los ojos. Gildads, ¿por qué hablas tan en serio? Si fuéramos tan serios, me temo que nadie podría convertirse en un mago clase S. Y, Yenan tragó y el espíritu de lucha en sus ojos se volvió más intenso. Eso es todo, esa es la batalla. La sangre de dragón en el cuerpo de Yenan hierve por completo y las escamas de dragón en su rostro continúan extendiéndose. Cuando está a punto de convertirse en dragón, ¿qué tal si me agregas? La voz de Kana sonó desde atrás. Evolución interrumpida. Yenan miró hacia atrás. Una gran área de piel quedó expuesta en la parte superior del cuerpo de Kana, y una hermosa mujer estaba bebiendo vino, con el rostro ya rojo. Después de terminar el vino, arrojó la botella al suelo. Aplastar. Kana se rió y miró las figuras luchadoras de Yenan y Gildads frente a él. En su mano aparecieron varias cartas. Agrégame uno. Los ojos de Yenan vacilaron. Kana y Gildads parecía más juguetón e interesado. Por alguna razón, siempre sintió que Kana frente a él le parecía familiar. Deja ir este sentimiento rápidamente. Oh, dos contra uno. Vamos entonces. Gildads no tenía miedo en absoluto, eran solo dos personas. Kana parecía seria, se acercó a Yenan y eructó. No te importa si interfiero en tu batalla. Yenan, que conocía todas las razones, naturalmente no objetaría. Por supuesto. Originalmente no podía vencerlo, así que ¿por qué no venir con Kana? Después de escuchar el acuerdo, Kana disparó una carta. La moderación de los tontos. Gildads lo esquivó y sonrió. ¿Es esto todo lo que tienes? Este nivel de habilidad no es adecuado para convertirte en un mago clase S. Kana se rió. ¿Quién sabe? La tarjeta se insertó en el suelo, emitiendo un humo hipnótico que envolvió a los Gildads. Exitoso. Kana parecía emocionada. El rostro de Yenan todavía estaba solemne. Sabía que Gildads era tan engañoso que nunca sería derrotado por tal truco. No está mal, pero sigue siendo solo un pequeño truco. La voz de Gildads vino desde dentro del humo. Al momento siguiente, se liberó una explosión de energía mágica. El humo desapareció. El rostro de Gildads seguía sonriendo y sus pasos seguían sin moverse. Kana, ayúdame. Yenan dijo algo y corrió hacia adelante. Maldita sea. Aunque se mostró reacio, Kana también sabía que Yenan tenía razón. Si tuviera que elegir a alguien que pudiera derrotar a su padre. Definitivamente es Yenan. Tienes que darle una paliza o no te perdonaré. Kana dispara tres cartas con diferentes atributos como cobertura. Kiel giró la cabeza y evitó la primera carta. Todavía tenía tiempo de mirar atrás. El terreno fue encontrado incendiado. Oh. La carta de fuego. Gildads se dio vuelta de nuevo y volvió a esquivar una carta. Gildads también miró hacia atrás. La tierra está quemada. Es una carta rica en truenos y relámpagos esta vez. Kiel extendió su mano derecha y sostuvo la última carta entre sus dedos. El hielo helado congeló las manos de Gildads. Oh. El último es hielo. Gildads estaba a punto de usar magia para romper la mano congelada. Yenan ha acudido a él. El gancho del dragón plateado. Se extendieron garras de dragón afiladas y afiladas. Ante este ataque, Gildads no se atrevió a tomárselo en serio. Había visto antes el filo de esta garra. Cubre tus manos con una capa mágica. Gildads se acercó al rostro de Yenan. Aparece una onda de choque blanca. Kana a mi lado gritó preocupada. Yenan. La onda expansiva blanca tardó mucho en desaparecer. El brazo del dragón de Yenan estaba frente a ella, y la otra mitad de su cuerpo estaba chamuscada de negro, excepto la otra mitad del cuerpo del dragón que todavía era de un blanco plateado. Bien. El rostro de Yenan estaba abatido y de repente dijo algo, extremadamente tranquila. Gildads sonrió. ¿Cómo es? Puedes sentir la brecha entre nosotros. El miedo no es vergonzoso. Te hará comprender tu propia debilidad. Como conoces tu propia debilidad, la gente se volverá fuerte. Gildads exudaba su propio impulso. Era tan poderoso como el abismo del infierno. Kana abrió mucho los ojos, sintiendo la magia con incredulidad, y todo su cuerpo se sintió rígido y asfixiado. ¿Qué es esto? ¿Qué magia? No lo podía creer, pero también me sentí un poco orgulloso. Este es su papá, Gildads. En este momento, Yenan ya había levantado la cabeza y levantado el par de garras de dragón todavía de color blanco plateado, con los bordes afilados claramente visibles. Cada palabra. Yo, ya entiendo tu debilidad. Gildads miró de reojo, mirando el par de garras de dragón, e inmediatamente entendió de dónde venía la confianza de Yenan. Kana a mi lado no podía creerlo. Gritó. ¿Un monstruo así también tiene debilidades? Así como la vieja visión del mundo estaba siendo rota y remodelada, Kana sintió como si hubiera irrumpido en un mundo que no le pertenecía. Todos ellos son monstruos. Yenan junto a ella no prestó atención a la expresión de Kana en este momento. Levantó el par de garras de dragón. Debes tener miedo de mis garras de dragón. Con el filo de estas garras, simplemente no puedes soportarlo. En otras palabras, siempre que te golpee una vez, ganaré. Esta es una debilidad que no es una debilidad. Con la agudeza de las garras del dragón blanco de ojos azules, el cuerpo originalmente fuerte de Gildads parecía extremadamente frágil frente a estas garras. Yenan ahora entendió el arma más poderosa en su forma de medio dragón. No es la magia de luz del dragón blanco de ojos azules. Tampoco es el cuerpo poderoso en el que es rico el cuerpo del dragón blanco de ojos azules. Pero esta pareja nunca ha sido debilitada. Las garras de dragón del dragón blanco de ojos azules. Los ojos de Yenan una vez más tenían un fuerte espíritu de lucha y el fuego brotó de ellos. Has evolucionado, Gildads miró a Yenan con gentileza y comprendió que había evolucionado con éxito en esta batalla de sangre y fuego. Comprende su arma más poderosa. No es magia de luz que mata dragones. Tampoco es un cuerpo fuerte. Pero esas garras afiladas parecidas a monstruos a las que incluso Gildads temería. Pero ¿y puedes tocarme? Pequeña Yenan. Gildads de repente se rió. Los ojos de Yenan eran firmes. ¿Qué tiene esto de difícil? Yenan asumió una postura sin precedentes, con las garras del dragón blanco de ojos azules al frente y sus piernas ya abiertas. Cepillar. La figura desapareció del lugar. Kana exclamó. Tan rápido. Los ojos de Gildads siguieron moviéndose y pudo ver claramente la figura de Yenan. Garra de dragón. Gildads está cubierto de poder mágico y lo bloquea con su mano. Lo que lo bloqueó fue la mano ordinaria de Yenan. Otra garra de dragón se agarró a la puerta debajo de Gildads. No es bueno. Gildads rápidamente dio un paso atrás, pero aún así, su mejilla apenas lo alcanzó. Gildads se alejó. La túnica negra se movía, balanceándose constantemente, aunque ahora se había detenido. Te mudaste, tío Gildads. Yenan se rió, su sonrisa era particularmente brillante y deslumbrante. Gildads no respondió y tres rayas de sangre aparecieron en su mejilla. Gildads le tocó la mejilla. ¿Sangre? Después de cantar, Gildads volvió a examinar a la evolucionada Yenan. Ya no es la confrontación frontal del pasado. Es una estafa. Es tan divertido. Gildads de repente se rió aún más poderosamente. Esto es realmente malo. Su sangre y espíritu de lucha parecían haberse encendido. Gildad. Gildad. Gildad.